Cuando no se está en juego, ¿se puede apagar la cámara? Sí, 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 porque, claro, sí, no hay ningún problema. Pásame el enlace, Kelber. Muy buenas tardes, amigos de Torre 64. Empezamos la transmisión de la final del Campeonato Peruano 2021, denominado Maestro Fides, César, Quiñones y Memoria. Muy buenas tardes contigo, Rodolfo. Muy buenas tardes, Kelber. Muy buenas tardes, amigos de Torre 64. Yo encantado de estar en el inicio de la final del campeonato online del ajedrez peruano, en donde vamos a tener la participación de todas las mejores figuras del ajedrez peruano, con la excepción de Julio Granda, que por esta vez está dándose un pequeño descanso. Sin embargo, tenemos a lo mejor, mejor del ajedrez peruano, dado que hubo un selectivo estricto, y ahí tenemos a los mejores peruanos en esta superfinal. ¿Te parece si pasamos a la sala? ¿Qué está pasando con la sala de jugadores? Por supuesto que sí, vamos. Pasemos, pasemos a ver qué está pasando. Ok, pero creo que en chess.com, o sea, se mandan los retos, y tienes que jugar, hacer un movimiento, me parece, o quedar paralizado ahí. No, no, no. Mientras no acepte el jugador de las negras, el tiempo no corre. No, pero tiene que ser claro para que sea el reto. Exactamente, exactamente, para que se dé el reto, y además, hacer dos jugadas. Así es. Hacer dos jugadas, porque hemos visto con que si haces una sola jugada, o menos de dos jugadas, igual, les corta inmediatamente los 15 segundos. Entonces la idea es, no sé en qué momento nos pueden enviar el enlace, ¿no? Después de la segunda jugada. Hacen su segunda jugada y nos pegan aquí el enlace del reto. ¿Es posible eso? O les va a ser muy complicado. Bueno, se pierde unos segundos, pero normal, ¿no? Sí, exactamente. Son dos o tres segundos que perderían, en todo caso, después de perder el coaching. O sea, hay que enviar el enlace del reto y el enlace de la partida. No, el enlace de la partida. Es lo mismo, es lo mismo que David. El enlace del reto y el enlace de la partida. Las blancas. Ah, las blancas o las negras. Cualquiera de los dos, ¿no? La idea es que nos dé. A ver, vamos a ordenarnos. El reto que manden las blancas y las negras, una vez que pasan dos movimientos, hacen su segundo movimiento a las negras y en ese momento nos mandan su enlace. ¿Ya? Vamos a hacer así mejor. Pero la idea es que estén ya los seis retos. No, ahorita, por ejemplo, no sé si ya tienen los seis retos. Vamos empezando a ver hacer los retos, porfa. Para arrancar de una vez, porque ya me parece que ya estamos todos. Falta solamente José Martínez. Lo que es Billy no nos escucha, ¿no? Nadie más me parece. Consulta, ¿el enlace de invitación es lo mismo que el enlace en este caso de la partida? ¿O ahí no tiene nada que...? Entonces ya podemos... Porque ahí me pone rápidamente cuando hago los parámetros y todas esas cosas. Bien, entonces, señores, los que están... Exacto. ¿Ese es lo que tenemos que enviar solamente? ¿O cómo están en el... Exacto. Ese enlace nos lo vean aquí. Podemos aclarar a Cristian Cruz. Ay, ay, ay. Estaban ahí. Sí, ya están por iniciar la final. Así es que estén pendientes, amigos del ajedrez peruano. Hay que también estar atento, Rodolfo, que en cualquier momento va a empezar la final. Ya, mira, tenemos... Estamos llegando casi a los 30 conectados en este momento. La final se denomina Maestro Fide César Quiñones sin memoria. Como sabrán, el día de ayer en un trágico accidente falleció el gran promotor del ajedrez cusqueño y peruano, César Quiñones Paukar. Y él tenía que estar aquí presente. Entonces, este... Es una ironía de la vida, ¿no? Y bueno, pues, este... Como que dice, la función continúa, ¿no? Y tenemos que seguir con esto del... A ver, un momento, me están requiriendo. Me están requiriendo en la... A ver, un momento... Se cargajen, pues, ¿no? Para que hagan partidas, este... Para que les duela cuando pierden el relelo. La puntuación. Ya, no, sí, hay que hacerlo de algo, muchachos. Dime, Billy. Dime, Billy. En la etapa clasificatoria. Billy, te escucho. Este, Kelber, no, no, te decía que ya, ya, este, por ahí arrancando. Entonces, a ver, muchachos, hagan la prueba y mándenos sus enlaces, por favor, por el chat. Vamos a empezar. A ver. Ya, vamos a empezar de una vez. Billy, ¿quién los va a copiar en la nube? ¿Tú los copias? No, no, no. Si puedes tú, Kelber, tú me dijiste que podías agarrar eso, ¿o no? Sí, sí, sí puedo. Ya, bacán. Entonces, vamos. Cristian contra Steven. David Rivera contra Fernando Fernández. ¿Quién contra Martínez? Contra Jorge. Cristian contra Diego, ¿no era? Ah, perdón, perdón. Ah, perdón, me estoy en ronda 7, perdone, perdone, perdone. Estoy en la ronda 1. Ah, ya, perdón, perdón. Renato contra Steven, ronda número 1. Disculpa, Billy, le mandé un reto a Steven, pero él me dice que no, sus parámetros, configuración no está activa para jugadores de más hielo, me parece. Ah, no te creo, no te creo. A ver. Porque él tiene que enviarme a mí, entonces, porque tiene que configurar algo ahí. Ah, sí, a ver, a ver, a ver, este, por favor, Steven, mándale tú a ver el reto a, y nos manda, y nos dejas aquí. A ver, ¿qué enlaces ya están buenos, este, válidos? Ya está el de David Rivera, ya está el de Cristian Cruz también. Ya, entonces el de David sí vale. No, pero ya me aceptó José, así que imagino que el reto se malogró. Uy, uy, pero igual habría que arrancar entonces, a ver. Sí, a ver una cosa, Billy. Es que José no entra, José no entra. No, pero me aceptó, me aceptó, pero no se mueve en ningún tiempo, como ustedes decían, ¿eh? A ver, ¿no se mueve? Es que sí, porque tiene 30 segundos de suspensión, si no juegas, se suspende. Se suspende, se suspende. Se va a suspender la partida. Si él ha aceptado, se va a suspender, y en todo caso simplemente le hace un reto y copia de nuevo el enlace. Ok, ok. Ya, un segundito, a ver, vamos a... Es que José... José, no sé por qué no entra. Es mala hora para decir, pero... José, José, ¿por qué no entra al mic? Porque está haciendo su transmisión y dice que su cámara lo está usando para la transmisión. Mmm... Voy a enviar, creo, nuevamente en el enlace, o bueno, no es que acepte. A ver, ¿qué enlaces son válidos, Billy, por favor, para ir copiando? Ah, es que ese es lo que nos separa. No, y ahora me sale que no, 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 no me deja volver a retar. A ver, a ver. Ahí está José Martínez, acaba de ingresar. Ahí está José. José, Billy, ¿tú crees que había la posibilidad de cambiarnos a liches? Pero depende de lo que están transmitiendo. Si no, de Renato y de José. Renato y José, ¿ustedes creen que nos podemos pasar a liches o es difícil para ustedes? Yo normal, dejo de transmitir y me paso a liches. No hay problema. ¿Y José Martínez igual? Pero tengo que dejar de transmitir para eso. Claro, y José Martínez... Disculpen, ya estamos en partida. Este es... Es que sí, a ver, un ratito, un ratito, a ver. Pongámoslo, por favor. Por eso la idea era eso, de que no acepten nada hasta que no estén todos los enlaces. ¿Ya estás jugando a DC? Sí. Sí, estamos. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí. Hola, José. Hola, hola. ¿Qué tal, José? Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas, buenas a todos. Yo sí no estoy de acuerdo en pasar mal liches porque realmente estábamos planeando en ches.com. Aparte estoy ya en transmisión, no sé cómo sería eso. Ya, pero la idea es que digamos que no se acepte, que las negras no acepten el reto hasta que no tengamos los seis enlaces aquí en el chat, porfa. Esa era un poco la idea. Se les había comunicado de tal manera que todos empiecen juntos y la transmisión y termine. O sea, la idea es que las rondas empiecen más o menos ahí una más larga que otra de repente, pero la idea es que empiecen juntas para que los que transmiten también puedan coger las partidas. Esa era la idea. Entonces, este... Billy, disculpa. ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. O sea, yo he retado, por ejemplo, ahorita Renato, pero no me sale ningún link. No, no, no. Es que no sale ningún link. Tiene que estar la partida que acepte y ahí recién. Ah, ya. O sea, no hay link del reto. ¿El link del reto creo se refiere? No, no, no. Hay link de partida nada más. No hay link de reto. ¿El link del reto que estamos mandando? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Sí, es la reta de la partida. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, David, es el de ahora segunda, ¿no? No, pero Daisy lo tiene que... ya estaba jugando, así que tiene que ser anulado. ¿Daisy? ¿Ya estaba jugando? ¿En serio? Ya acabamos de cancelarlo y ya mandé un nuevo link. Ya, pero no entran todavía en todo caso. Ok, yo veo el reto de Steven ya. O sea, yo acepto y pego el link, no hay problema. Pero confírmenos, en todo caso, pues, confírmenos que ya los seis tienen sus enlaces, muchachos. Porque ya ahorita nosotros sabemos cuáles son las partidas. Cuando yo acepte, la partida va a salir y voy a pegar el link en Google Maps. Ok, para ser acaso los de blancas que vienen el enlace y los de negras que confirmen con un sí que ya les llegó el desafío. Exacto, eso es lo que estamos diciendo. Miren, vamos a hacer lo siguiente, bueno, a todos los del grupo. Cuando empiece la partida, después de la segunda partida, no sé si puedan copiar y pegar en la nube de Google Meet. Después de la segunda partida. Ustedes mismos. No, la segunda jugada. Después de la segunda jugada. ¿Pero no dicen que el link del reto es el mismo que el de la partida? Es el mismo, es el mismo, es el mismo. Es el mismo. ¿Entonces para qué lo vamos a mandar de nuevo? No, copiarlo, copiarlo y pegarlo en el link de la nube, del Google Meet. No sé si, del Google Drive. ¿Me entiendes? Google Drive. ¿Dónde está el link? A ver, por favor. ¿Del Meet no será, creo? A ver, es que, a ver, Kelvin. Kelvin, es que se está confundiendo. Chicos, vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos. Ya la cosa se arredó totalmente. A ver, sí, sí, sí. Miren, la idea, lo que está planteando ahorita Kelvin es otra posibilidad. Kelvin, yo creo que no. Si sigue planteando posibilidades, mira, acá no la vamos a media hora pensando en posibilidades. Así es. Y una vez, con lo concreto, concreto, chicos. Así, acaban de poner ahorita ustedes sus retos aquí en el chat. Ya, nosotros estos retos los vamos a coger. Lo único que queremos saber es si ya los seis tienen sus retos. Nada más. Listo. A ver, confírmenos, por favor, si los seis con negras ya tienen los retos aquí. Pero no entren, pero no entren, no entren. Sí, 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 ya está, yo he confirmado, ya tengo el reto. Pero que no entren. Pero los seis, por favor, confírmenos. El mío se canceló, porque yo sí lo veía y se acaba de cancelar. Es que se canceló porque aceptaste. No, no aceptaba. Y se canceló simplemente. Ahora sí, ahora ya lo veo recién. Ya, por eso le digo. Entonces, esos enlaces, muchachos, lo que a nosotros nos interesa es tener los seis enlaces para tener las seis partidas. Por favor, no sé si nos logran, digamos, entender ese detalle. Necesitamos los seis enlaces para saber que los seis están ahí. Confírmenos, por favor, los que tienen negras. A ver, por fa. Estivan Rojas, ¿ya tienes tu reto? Sí, sí. Deysi también, después Marco Antonio también, Diego Flores y Martínez, José Martínez y Miguel Muñoz. Confírmenos, por favor, si ya tienen los seis. Sí, Miguel Muñoz, ¿ya tienes tu enlace? ¿Tu reto? Miguel Muñoz. No, no se escucha. Ya le envié, ya le envié. Ya te envió, ya te envió, dice Miguel, a ver, acepta. A ver si lo confirma. Ah, no, pero ya lo aceptó. No, no acepto, lo ha dicho. Ya, ya lo aceptó. Sí, ya lo aceptó. Voy a crear otro entonces, ¿no? Sí, sí, a ver, y no lo pasas. Claro, ese es el detalle que pasa, pues. No, no es necesaria la segunda cámara, no se preocupen. Vamos a tratar de, digamos, de organizar más este tema de los retos. ¿No sería mejor la segunda opción esa después de dos jugadas que el jugador de negras, pues, en vivo? También, también. Por eso le digo. Se les da varias posibilidades para que ustedes se escojan, pero como no escuchamos, digamos, dos. Seguro que las blancas manda el reto y empiezan a tocar, teniendo esto. Una vez que las negras aceptan y hacen su segundo movimiento, nos mandan el enlace. Mejor, mejor así. Muy bien, pierden unos segundos, pero dejan pegado el enlace del, 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 de la... ¿Sí? A partir de este momento, entonces, hacemos eso para tener los seis retos, muchachos. Bueno, mejor, mejor. Y empezamos de una vez, ¿les parece? Listo. Que las negras, que las negras... Entonces, ya. A partir de ahorita, los enlaces que nos lleguen, todos los enlaces que han enviado ya no tienen ninguna validez. A partir de este momento, los enlaces que nos lleguen, esas son bases de las partidas que las negras nos están remitiendo. Listo, muchachos. Entonces, si tienen todos los retos, vamos a arrancar. Arranquemos. Entonces, las negras, las negras que envíen, que confirmen el link, por favor. Claro, claro, por eso. Las negras arranquen y ya empiezan, aceptan los retos y empezamos la primera ronda. ¿Ya? Y las negras nos empiezan a pegar aquí los enlaces para poder cogerlos. En su segundo movimiento. Vamos. Pueden arrancar. Ok. Ya. Bueno, suerte con todo. A partir de este momento, recién vamos a recoger los enlaces. Así que manden, por favor. Por favor, ya saben, a partir de la segunda jugada, las negras empiecen a enviar los enlaces de las partidas. Lo copian aquí en la barra de los mensajes. Para poder coger y pegarlos. Muy bien. Listo. Ya tenemos uno. Ahí, ¿qué, Lerner? Tú te encargas. Ya listo. Ya, ahí va uno. Listo. Empiecen, empiecen. Se supone que ya los dos están jugando, ¿no? Vamos. Muy bien, va tres. Listo. Listo. Muy bien, este... A ver. Ya empezó, ya empezó el torneo, Rodolfo. Te voy a pasar uno de los líneas a tu WhatsApp, por favor, para que puedas abrir. Ya, está bien, perfecto. A ver, puedes ir abriendo, por favor. Y eso lo comparte, por favor, la pantalla. Por supuesto que sí, Kelber. Estamos en la transmisión de este importante evento con los 12 mejores ajedrecistas peruanos. Entonces, se está cargando mi WhatsApp para poder entrar al enlace que me acabas de enviar, Kelber. A ver, tenemos a la única mujer participante, que es Daisy Coriteyo. Vamos a ver cómo le va el día de hoy. Entonces, a ver, se me está tardando en el encargar el enlace en WhatsApp. Me imagino que hay una muy buena expectativa, Kelber, entre la afición peruana. Por ver cómo va, cómo va a ir la competencia el día de hoy. Que, por cierto, como bien lo decías, es en memoria del maestro Fides César Quiñones Pauca. Que el día de ayer, en un accidente de tránsito, perdió la vida. Y hoy, a las 7 de la noche aproximadamente, está llegando a Cusco. Su hermano está trasladando el cuerpo desde la ciudad de Quillabamba. Entonces, a todos los que están, a ver, sí, Kelber, por favor. Muy bien, Kelber, voy a compartir pantalla, para que podamos apreciar la partida de Steven. A ver, compartimos. Entonces, a ver, si lo ven, mi pantalla, me lo dices, Kelber. A ver. Ya se ve, ¿no? ¿O no? Sí. Muy bien. Y bien, acá tenemos la partida de el maestro internacional, Renato Terry, versus Steven Rojas, ¿no? Así es. Y bien, a ver, ¿cómo estamos en esta posición? Bueno, creo que lo veo ligeramente mejor a las blancas. Tienen la columna H a su favor. Por ahí puede entrar un ataque, ¿no? Efectivamente, dama F2 para poder ir a H4 y atacar en H6, ¿no? Aunque las torres de F8 pueden defender ese ataque. Y, bueno, vamos a ver aquí qué dice, qué hace Renato Terry. Tal vez doblar las torres en la columna H para poder reforzar ese ataque, ¿no? Es el turno de Renato Terry, que está pensando en esta posición. En las chances de las negras está en un posible C5 para poder abrir la columna C. Sin embargo, toda la acción se ha trasladado al flanco de Rey y de forma sorpresiva, ¿no? La máquina dice que las negras están mejor. De hecho que sí, se perdió mucha fuerza en la columna H. La torre de H8 está defendiendo ya mejor a su Rey. Y por allí viene un C5 y se va a complicar esto a favor de las negras. Así que está interesante esta partida, Kelber. ¿Tú qué opinión es, Kelber, de esta posición? Estoy ahorita justo ordenando un poco el tema de los enlaces de las partidas. ¿Qué partida? Sigue con la misma, ¿no? Sí, sigo con la misma. A ver si nos puedes pasar la partida de Daisy, tal vez. A ver, espérate. Te voy a mandar el enlace a tu WhatsApp de dónde puedes descargar las partidas, Rodolfo. Sí, está bien. Yo dejo de compartir en ese momento. No, igual. No, sigue, sigue. Dejo de compartir en ese momento y lo ha dado la... Sí, a ver, mándamelo. Te lo mandé a tu WhatsApp. Ya, a ver. Esta es la partida de Daisy. A ver, a ver, ahí también lo podemos ver. Y ahí mejor tú lo compartes, Kelber. Sí, a ver. Un ratito, por favor. Es un duelo de hermanos esta partida, Rodolfo. Está jugando Daisy con Jorge. ¿A quién le vas? A ver, a ver, bueno, obviamente el ganador técnicamente, todo ello debe ser Jorge. Sin embargo, bueno, por afición quisiera que gane Daisy, ¿no? Entonces, por hinchada, vamos por Daisy. Y, bueno, técnicamente tiene más celo, cerca a los 2.700. Esperemos que Jorge Cori sea el ajedrecista que le llegue a los 2.700. En este momento Daisy ya está presionada de tiempo. Y, bueno, acaba de perder la calidad, creo. ¿Y cómo está acá la posición? Bueno, Jorge ya está mucho mejor. Tiene ventaja material. Su torre, la columna B, trabaja mejor. Su dama también está muy activa. Y, bueno, de hecho que sí, es una buena jugada dama D2 para poder conectar las torres. De hecho que va a jugar torre F1-D1 para poder atacar al alfil en D7. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí? A ver. ¿Qué pasó ahí, Kelber? Dime. Allí hay una... No sé, ¿perdió por tiempo Daisy o qué mensaje aparece ahí? Ajá. Esto está mejor. Voy a compartir mi pantalla, Kelber. ¿Está bien? Listo. Ya, a ver. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Aquí lo que tenemos es todo el emperejamiento de la ronda 1. Estimados aficionados a la gente peruana. En la ronda 1 están jugando Renato Terry versus Steven Rojas. Ya lo hemos visto. Ligeramente mejor estaba Renato. Sin embargo, luego Steven estaba mejor. Jorge Cori contra Daisy Cori. Posiblemente ya Jorge haya ganado. Fernando Fernández versus Marco Delgado. No conozco de Marco Delgado. Bueno, favorito es Fernando Fernández. Cristian Cruz, gran maestro contra la promesa peruana Diego Floresquillas. Y Dave Rivera en la mesa 5 versus José Martínez, dos grandes maestros. Y Kevin Cori, de la gran familia Cori, versus el histórico Miguel Muñoz, que radica en España, es peruano. Se fue a España ya muchos años y está jugando desde España con doble nacionalidad, entiendo, Miguel Muñoz. Y vamos a entrar a ver cómo le ha ido a Miguel Muñoz en esta partida. Aquí también tenemos otra partida entre Steven y Renato Terry versus Steven. Ligeramente se ha igualado la posición. Renato Terry tiene un terrible peón pasado en la columna C. Y bueno, ¿qué fue? ¿Alguien más ha entrado a esta partida? Bueno, a ver si le pongo OK, ¿qué pasa? Ah, todo bien, todo bien, normal. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos por esta partida. Aquí está nuevamente Steven Rojas. ¿Qué pasó? Bueno, este peón de la columna C le puede complicar la partida a Steven Rojas. Si controla bien este peón, debe ganar la partida porque tiene una muy buena posición de ataque a la casilla B2. El alfil de F6 y la torre están atacando muy bien en B2. ¿Cómo puede definir eso? Vamos a ver. Allí puede haber una bonita combinación, ¿no? Puede haber torre por caballo y luego dama por peón mate. Y aquí, ¿qué va a suceder? El peón de C va a llegar a dama. ¿Cómo se salve en esta posición? Muy bonita esta partida. Realmente complicado. Vamos a ver la definición de esta partida. Bueno, tiene dos peones pasados. Renato Terry y eso le debe ayudar a ganar esta partida. Entonces, esta posición, vamos a ver cómo finalmente Renato Terry lo va a ganar. Tiene que poco a poco avanzar los peones de la columna A y la columna B. Tremendo contraataque al peón de F7. Bueno, ahora ya... El ataque a F7. El ataque a Franco de Rey. Muy bonito la forma como va a rematar esta partida. Renato Terry está cumpliendo con lo que dijo, ¿no? A ver. Sí, claro que sí. A ver qué pasó acá. Disculpen. Y bueno, ya está rematando la partida Renato Terry, como lo había dicho anoche. Y ha ganado una muy bonita partida. Definitivamente el peón en la columna C es que le ha permitido ganar esta partida. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta partida entre Renato Terry y Steven Rojas, que es otra promesa del ajedrez peruano. Vamos a evaluar qué apertura han jugado. Peón de dama. El ataque torre por parte de Renato Terry. Un temprano cambio en F6. Y bueno, lo que normalmente se está jugando últimamente es el peón H4-H5. También lo está jugando Duda. Pero está jugando Firuza. Es una forma de jugar al ajedrez de una forma espectacular. Y aquí desarrolla su ataque por la columna H. Y se defiende muy bien Steven Rojas y contraataca por la columna C. Deja ese peón en la columna C, lo cual le ha complicado la partida. Sin embargo, aquí la máquina le da ventaja a Steven Rojas. Entonces, bueno, hay que eliminar y queda mejor como por el ataque a G2. Muy buen contraataque de parte de Steven Rojas. Y el peón de la columna C. Entonces, el caballo de A4 hace una muy buena labor defensiva. Y aquí hay una combinación muy bonita que le obliga a Renato Terry a entregar la dama. Tiene que entregar la dama porque si no le daban jaque mate. ¿Qué jaque mate le daban aquí? Si por AOB simplemente saca la dama aquí, le hacen torre por caballo. Y entonces viene dama por torre y dama por peón jaque mate. Entonces, muy bien. Fue una muy bonita partida. No pasó esto en la partida. Renato Terry tuvo que entregar la dama por la torre. Y finalmente ese peón llegó a dama. Y con los dos peones pasados en la columna A y B, supo ganar esta partida. Tuvo cuidado de no equivocarse. Normalmente en estas posiciones en el que hay mucha actividad en esta diagonal. ¿No? Amenazando al peón de B2. Hay un descuido y puede uno terminar, ¿no? Sucumbiendo la partida. Y en este caso a Renato Terry no le pasó eso. Supo defender con la torre muy bien la casilla B2. Finalmente ganando la partida. Jaque mate. Muy bien. Vamos a ver cómo están las demás partidas. Si han empezado con la ronda 2. ¿Cuáles son los resultados al momento? Jorge Cori le ganó a Deisy. Y bueno. Vamos a intentar ver otra partida. Creo que Chess.com solo me permite abrir una ventana para poder reproducir las partidas. Vamos a ver cómo le está yendo a Diego Flores. Bueno, entre tanto se va cargando la partida. Ya les digo, el día de hoy Alireza Figuirusa logró batir el récord en lograr los 2.800. El Ofide con tan solamente 18 años de edad ha superado el récord de Magnus Carlsen. El gran maestro Cristian Cruz le ha ganado al jovencito, al joven Diego Flores. Vamos a repasar esta partida. Muy bien. Entonces, es una partida de 5 minutos, más 3 segundos por jugada. Muy bien. Apertura peón de dama. Estamos ante una defensa Benoni. El que, bueno, lleva unas posiciones muy interesantes. Un sacrificio de peón en franco de dama típico en la defensa Benoni. Rodolfo. Ajá. Vas a disculpar. Tuve algunos problemas con la conexión, pero ya estoy de vuelta. ¿Cómo vamos en el torneo? Muy bien. Bien, estamos repasando la partida entre Cristian Cruz con Diego Flores. Están jugando una defensa Benoni. Y, bueno, aquí Cristian Cruz juega de una forma muy arriesgada la apertura. Entonces. Manuel Clave está por ingresar también. Qué bueno. Obtiene una ligera ventaja. Bueno, ya tiene una ventaja decisiva prácticamente Cristian Cruz y, ups, un error de mouse, me imagino. Por parte del maestro Fide, Diego Flores, que termina regalando la dama. Y, bueno, Cristian Cruz no tiene otra cosa más que capturar la dama. No es lo que sucede en las partidas online, que uno se puede dejar una pieza de esta forma, ¿no? Entonces, esto ha sido un accidente. Sin embargo, la posición de Cristian Cruz evidentemente ya era muy buena. Con una muy buena ventaja gracias a este peón que está en D5. Así es, mi estimado Kjellberg. ¿Qué novedad es, Kjellberg? Este, no, ninguna. Esperando que se conecte Manuel Clave. Vamos a ver. Esperemos también cómo van las partidas. Momento. A ver, voy a compartir de nuevo mi pantalla entonces para ver. Entonces, ya, a ver, ganó Cristian Cruz. Ganó también Jorge Cori. Y también ganó Renato Terry en esta primera ronda. Todavía esto no está actualizado. Lo que sí vamos a poder ver es otra partida entre Kevin Cori y Miguel Muñoz. Vamos a ver cómo ha quedado esta partida. Vamos a cerrar esta página. Kjellberg, el día de hoy Firuza batió el récord mundial, ganó, llega a los 2.800 celos y Francia también conquista el primer puesto en el campeonato europeo por equipos. ¿Qué te parece la tremenda actuación de Alireza Firuza? Ah, interesante, ¿no? Que pasó a los 2.800 puntos. Así es, mi estimado Manuel Clave. Qué gusto verte después de tantos años. Así es, Rodolfo. Un abrazo. Lamentablemente no es un bonito día desde el punto de vista de emociones, ¿no? Sí, sí, realmente es increíble lo que ha sucedido para el ajedrez, pero bueno, para el deporte en sí, ¿no? El deporte cusqueño está de luto porque el día de hoy estábamos recordando en el grupo de WhatsApp con los amigos del ajedrez cusqueño que César Quiñones desde 1992, muy jovencito él, frecuentaba el Coliseo Casa de la Juventud y allí va a ser su, ¿no? El velorio, allí se va a recibir el cuerpo el día de hoy del maestro Fide César Quiñones y sí, pues es una pena inmensa el deporte cusqueño está de luto y por qué no decirlo también en el deporte nacional, porque Manuelito, de hecho, que tú sabes mucho de César. Sí, no, eh... Muy dolorosa la noticia. Que él veremos estado con él, ¿no? Estos días en tu fiesta. Claro, el domingo pasado. Yo a César no lo veía desde hace más de 20 años, creo, ¿no? O por lo menos desde el UCAI 2001, ¿no? Tremendo torneo este, ¿te acuerdas, Jorge? Claro que sí, donde, Manuelito, tú entregaste unos trofeos muy interesantes, típicos del lugar a los campeones panamericanos sub-20 de entonces, ¿no? Sí, pero bueno, cosas de la vida. Sé que ha sido un accidente. Acabo de ver el post de Viera, ¿no? Pero yo sé que sigo viajando, ¿no? Pero bueno, César, tremenda persona. César era un poco mayor que tú. Tú eras juvenil, cusqueño, cuando César, de alguna manera, era tu hincha, ¿no? Es cierto, sí. Claro, unos añitos mayor que yo, no mucho. Pero cuando tú competías en el sub-18, sub-20, él ya no era sub-20, ¿no? Sí, no, ya no era sub-20, ya estaba unos cinco años encima. Bueno, bueno, en fin, qué lástima. Terrible golpe. Pero bueno, un abrazo a los familiares de César, un abrazo a toda la comunidad cusquina. De verdad que ha sido muy dura la noticia. Yo esperaba con mucho entusiasmo que él debería estar con él hoy día, porque él ha estado conduciendo el análisis del torneo en su fase previa, ¿no? Bueno, así que, como comprenderás, César le ganaba a Kielberg en los últimos años, ¿no es cierto? Kielberg, no, mentira. Pero sí, ustedes han disputado varios regionales, seguro, Kielberg. Así es. Ah, y no, por cierto, no se preocupen que no nos están escuchando en la sala de juegos los jugadores, ¿no? Por si piensan que los podemos estar distrayendo, ¿no? Sí, bueno. Cuéntenme, yo estuve tratando de ver que Alianza mete un gol, ya mete un gol, con lo cual todo está de acá tranquilo. Entonces, cuéntenme, ¿estamos en la segunda o en la tercera ronda? Estamos en la segunda ronda. Lo que pasa es que yo me desconecté, Manuel, y estoy esperando los enlaces que me pase Billy, porque están jugando en la segunda ronda, te cuento. Pero ahí él los ha posteado, entiendo. Billy seguramente nos escucha, yo sé. Sí. El asunto es que entiendo que en Chess Results, perdón, tiene una hoja de las enlaces, pero para la segunda ronda todavía no los ha puesto. Y en la primera ronda, Billy, falta la partida de Fernando Fernández y David Vera con Martínez. Por lo que dice Chess Results, dice que Martínez ganó, ¿no? Así que la partida no la tenemos disponible. La partida de Martínez Vera, ¿no? Martínez con Negras ganó. Y no tenemos en el glacia la partida. Ni la partida de Marco Delgado, Fernando Fernández, que ganó Fernando, tampoco la tenemos disponible. Entonces, si nos escuchas, cuélgalas y apenas tengas los enlaces de la segunda ronda. Sí, estoy esperando, por favor, Billy, a ver si me escuchas, por favor, los enlaces de la segunda partida. Lo que pasa es que me ha mandado los enlaces de la segunda partida, pero como imagen, con captura. Y no hay forma de que pueda copiar y pegar, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal tú? De César supe algo porque conversé con él acá, pero contigo no. ¿Cómo estás? ¿A qué te estás dedicando, Rodolfo? Bueno, Manuelito, estamos en el mundo del ajedrez muy comprometidos. Al igual que César Quiñones, estamos llevando adelante lo que es la Escuela Cusqueña de Ajedrez, con mucha actividad, intensa actividad, ¿no? También Andrés ha hecho su escuela, que es Talento Cusqueño. En Cusco actualmente hay unas cuantas escuelas de ajedrez muy activas, con local, con mesas, con relojes, con juegos. Realmente el ajedrez cusqueño está mejorando mucho. Y bueno, este último, César Quiñones estaba muy contento de tener a tres campeones nacionales en la categoría escolar. Chas Kendara en la Sub-7 femenino, Adama Arismachaca en la Sub-9 femenino, y Vincent Cárdenas en la Sub-13 absoluto. César, muy contento con planes para poder ayudar a estos chicos, ¿no? Sí, en Guaral, en el Campeonato Nacional en Guaral, que lo llevó adelante Renzo Gutiérrez y Hernán Olarte, ¿no? Y ahí también estuvo César. En el mismo torneo es donde apareció la alumna de la Academia de Julio, de Currito, la chiquita Zafris, ¿no? Ah, y también Zafris es una niña de apenas seis años de edad, por cierto, alumna de Julio Granda. Y también es Arequipeña. Ella es Arequipeña. Arequipeña, ok. Ella también participó en el mismo torneo, este que estamos hablando, de Guaral. Sí, sí, participó en el mismo torneo y ganó el segundo puesto. Qué interesante actividad esta de torneo de Guaral, ¿no? Porque en medio de la situación en la que estamos, realmente ha sido la primera actividad relativamente nacional presencial de calidad, ¿no? Así es, Manuelito. Una actividad que ha reiniciado la actividad deportiva y ha dado la oportunidad a tantos niños y jóvenes que han estado sedientos de un torneo presencial. Qué bien, qué buena noticia. Me cuentas con lo de que están activos en Cusco, ¿no? Tú sabes muy bien, pues, que tener organizaciones que se dediquen al ajedrez de manera sensata y eficiente es poco común en el país, ¿no? Así que, qué bien que por ahí estén activos y pronto tendrán sus resultados. Ojalá que se vaya mejorando el tema federativo y que torneos como el de Guaral se repitan de mejor manera todavía, ¿no? Así es, Manuelito. Estas indefiniciones de quién tiene qué representación y quién es dueño de la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, siempre seremos potencia en el ajedrez en el Perú, ¿no? A pesar de todo. A pesar de todo, Manuel. Y es un trabajo que tú has iniciado, ¿no? Hay que reconocerte, ¿no? En vida habría sido lindo reconocerle a César Quiñones tantos logros que realizó César, ¿no? Y en tu persona, Manuel, está el hecho de haber trabajado con Jordi Castaneda. Ese aporte, Jordi Castaneda, al ajedrez peruano ha sido, pues, decisivo, ¿no? Entonces, Manuelito, ahí has estado abriendo el camino y esperemos que ese camino que tú has iniciado concluya con más títulos mundiales, ¿no? Como Jorge Cori, Daisy Cori, José Martínez. Entonces, yo pienso que el título que ganó José Martínez en el Campeonato Mundial Sub-18 es uno de los más resonantes que tenemos. Y bueno, no se le está dando la promoción y el apoyo que se le debe dar a José Martínez. Esperemos que haya ese cambio. Sí, José, además, lo digo, claramente, discúlpenme los aficionados a nuestro queridísimo gran maestro Jorge Cori, que es nuestro primer tablero, nuestra primera fuerza, ¿no? En el ajedrez absoluto. En realidad, en este ritmo que el del torneo, claramente, me parece que Martínez es favorito sobre Jorge, por lo que entiendo. No soy muy seguidor, pero en estos dos años de pandemia, entiendo que José ha estado en un nivel superlativo. Y Jorge es Jorge, ¿no? Jorge le puede ganar a cualquiera. Pero el desempeño de José me parece que ha sido más competitivo que el de Jorge en estos ritmos de ajedrez rápido, ¿no? Buenas tardes, Arturo. Arturo, mirarte. Ahí estás, Arturo, ¿cómo estás? Hola, Arturo, me imagino. Hola, Arturito. Me imagino que desde España. Bueno, haciendo los pronósticos, Emanuelito, Kelber, Arturo, yo haciendo los pronósticos para esta final del Nacional, lo veo como serio candidato a Renato Terry, que de hecho, José Martínez también lo va a pelear. Ahí está Jorge Cori, yo pienso que entre los tres se va a definir este evento. No, sí. Totalmente de acuerdo. Por supuesto que sí. No, y de hecho que tampoco le podemos quitar a ninguno la posibilidad, ¿no? Marco Delgado, que es un nuevo jugador, nos puede dar la sorpresa tan bonita, ¿no? Porque cada uno entra con esa esperanza de poder ganar el torneo, ¿no? Sin embargo, yo veo por allí, dado que Renato Terry, no sé si otro ajedrecista peruano le haya ganado a Magnus Carlsen. Creo que el único que le puedo ganar a Magnus Carlsen es Renato Terry. No sé si me pueden aclarar mejor ese dato. Totalmente de acuerdo. Y como tú bien dices, también a estos ritmos de velocidad, Renato, crece mucho, ¿no? Crece mucho. Así es. Así que los dos especialistas son José y Renato. Sí, y esos eventos se tienen que repetir. Tal vez esta vez a uno de ellos le toca ganar y el otro va a estar picado. Todos van a estar picados con tal de tener la revancha. Entonces, Manuel, Kelber, Arturo, no, Renzo Gutiérrez, que me imagino que ya se va a unir de acá un rato, Hernán Olarte y toda la nueva gente que tal vez va a estar en la celebración deportiva peruana de ajedrez. Hagamos que estos eventos se den, se repitan y qué mejor a nivel presencial y a nivel profesional, ¿no? Que estos chicos realmente tengan un lugar más especial que se merecen mucho. Sí, sí. No, felicitaciones. Ya lo hemos dicho en otros capítulos de este torneo. Como tú bien sabes, Rodolfo, esto ha sido ya varias semanas de clasificatorios, ¿no? Muy, muy divertido, ¿no? Al ritmo Grand Prix mundial, ¿no? Muy simpático, muy bien organizado. Felicitaciones a Arturo y a Kelber. Se nos fue Arturo. Pero muy bien organizado. Sí. Grandes felicitaciones. Sí, yo participé. Yo participé en los selectivos, Manuelito. ¿Tres torneos jugaste? Jugué en dos torneos. Jugué en dos torneos. Y uno estaba en el nacional. No, es que me dejé, me dejé ganar, me dejé ganar. ¿Y seis puntos o cinco puntos? ¿Cuántos dices? Por rayos, ¿cuántos puntitos? Dime, pues, ¿cuántos dices? ¿Cinco? No lo recuerdo. En el primer evento hice unos cinco puntos, creo. Cinco. Pero muy bonito, muy bonito. Daba ganas, daba, digo, sí. Ahí descubrí la fuerza de Marco Delgado, ¿no? Marco Delgado, tremendo jugador también en esto de ritmo, ¿no? Ese es un jugador muy peligroso en un torneo tan corto en estos ritmos. Primera vez que escucho de Marco Delgado. Primera vez que escucho de Marco Delgado. No, no, ni sé quién es Marco Delgado. No lo conozco y fue bien por Marco Delgado, ¿no? Sí, yo lo he conocido en estos torneos. En los torneos donde a ti te eliminaron. Sí, pues, yo a Kelber, ¿recuerdas? Yo te dije, te aposté, creo que iba a clasificar al menos a la semifinal. Sí, no, yo en la semifinal, yo dije que el que había destacado más en los torneos gratificatorios había sido Delegado. A ver, ¿cómo ha citado? Fernando, 0-1, ya un segunito. Renato, Miguel, Fernando. A ver, pasemos a la sala de juego, a ver qué está pasando. Ya empezó ya. A ver, ¿cuáles son nosotros? Fernando, Fernando, Fernández, 0-1. Renato, 1-0, y me falta el de Cristian Cruz con Marco Delgado. Cristian Cruz con Marco Delgado, ¿todavía está jugando? Marco Delgado, ¿todavía está jugando? Cristian Cruz. ¿Qué fue ese resultado? Me falté. Ah, ya, 0-1, muy bien. Listo, entonces, nos vamos para la tercera ronda, ya, tercera ronda de este torneo. Pueden ir preparando ronda número 3. Jorge Cori contra Steven Rojas. Fernando, Fernando con Renato Terry. Cristian Cruz con Daisy Cori. David Rivera con Marco Delgado. Kevin Cori con Diego Flores. Y Miguel Muñoz con José Martínez. Ya pueden armar los retos, por favor. Y ya saben, el mismo mecanismo, el mismo mecanismo que el anterior, chicos, para poder, este... Y las negras nos envían los retos después de la segunda jugada, ¿no? Como quedamos. Ya. Listo. Ya, muchachos, vamos a la tercera ronda. Vayan enviando los retos. Para empezar la tercera ronda. Envían los retos. Machu Picchu, Storm, Cristian, Nguidis, Angelo y Aquiges. Son los que envían los retos. Va a empezar la tercera ronda. Y los enlaces nos envían. Vamos a empezar a... No, Renato, Daisy. Rodolfo. Tu comparte de pantalla. ¿Qué? 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 Tenemos un enlace. Ya, está bien, está bien, pero tal vez en lo posible... Y ya está bien, yo voy a compartir la pantalla. ¿Está bien? Me lo mandan los enlaces. ¿No? A ver qué dice Che Results. Tal vez ya lo actualizó nuestro estimado Vigi. Dos. Y Diego Flores. Tenemos el de David Vivera también. Tres. Diego Flores. Kelber, normal puedo hablar, ¿no? No me escuchan en la sala de... Sí, no, no te escuchan ellos, no te preocupes. Ya. Bien, después de dos rondas, la clasificación después de la ronda dos va como sigue. No, Renato Terry tiene dos puntos. Cristian Cruz tiene dos puntos. Fernando Fernández tiene dos puntos. Sorpresa. José Martínez empató una partida. Tiene punto y medio. Jorge Cori. Nos faltan tres. Vamos, muchachos. Maneros enlaces. Entonces, Kevin Cori, Jorge Cori y Diego Flores con un punto. Y bueno, con su canastita. Hola, Billy. ¿Me escuchas? Con cero puntos están... ¿Me pueden enviar el reto a mí? Porque yo es que soy nuevo. O sea, no conozco bien la plataforma. Daisy, por favor, ¿puedes enviarme el reto? No sé por qué no me... O sea, me deja, pero después voy a decir otra cosa. Por favor. Ya, Miguel Muñoz, a ver. Le toca con... Ya, José Martínez, por favor. Rodolfo, te estoy mandando los enlaces. Enlace a Miguel Muñoz. Ya, ya está bien. José Martínez. Ya. Ok. A ver, a ver. Muy bien, entonces, vamos con esta partida. José Martínez, por favor, le envías el reto a Miguel Muñoz. Ahora comparto pantalla. ¿Tienes cuatro partidas ya, Rodolfo? Perfecto, perfecto. Vamos. Y arranca la tercera ronda, muchachos. Cristian, ahí te roté. Apenas... Ahí está. Apenas tengas el... Nos copias el enlace, por favor. Y ya, a jugar. Bien, acá tenemos... ¿Qué pasó aquí? Ya. Ángelo versus Diego Flores. Veamos esta partida. A ver, comparte, por favor. A ver, ¿quién está allá? ¿Ya estoy compartiendo? ¿Se ve? Listo. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, vamos a ir al inicio de la partida. Vamos a hacer un repaso desde el inicio de esta partida entre Ángelo GM. ¿Quién es Ángelo GM, por favor, Kelber? ¿Contra quién está jugando? Ángelo GM contra Diego Flores. Diego Flores. Ah, Diego Flores. A ver, ahorita te digo. Kevin Corey contra Diego Flores. Kevin Corey. Muy bien, entonces, estamos en una defensa siciliana. Kevin Corey es quien hizo tablas con Martínez en la segunda ronda. Sí, es Kevin Corey. Kevin Corey le arrancó tablas a José. A José. Renato se tumbó a Jorge en la segunda ronda. ¿Ah, sí? Renato le ganó a Jorge. Esa partida ha sido clave en este torneo. Una de las partidas claves, ¿no? Dándole razón a Maestro Cabrera. Dándole razón a Maestro Cabrera, que había pronosticado. ¿A quién le van? ¿A Diego o a Kevin Corey? En esta partida nos comentan, a ver lo que nos están siguiendo la canción. A ver, en esta partida, sí, a ver que nos comenten. A ver, Manuelito, vamos a repasar esta partida. Creo que estamos viendo en una alapín. Una alapín. Entonces, uy, este alfil de tres suena a mucha genialidad peruana, a mucha creatividad peruana. No, no, ponen C2, ¿no? Sí. Bueno, un enroque normal, un desarrollo normal. Recuerden todos los aficionados que hay que dominar el centro, hay que desarrollar las piezas, hay que hacer el enroque. Sin embargo, esta jugada de Diego Flores, jovencito. Sí. No, aquí está lanzándose con todo, pero mira, pues es la velocidad, es otro juego esto. Porque esta línea requiere un análisis profundo. En dos, tres jugadas esto va a ser un despelote. Así es. Entonces, acá estás jugando a que alguien cometa una imprecisión, ¿no? Y sí, y sobre todo la juventud de Diego Flores nos recuerda a las partidas de la juventud del famoso Garry Kasparov, que pues jugaba de esta forma, ¿no? Ahí se lanza, se lanza con todo Diego Flores. Ya tenía una reacción defensiva, ¿no? El blanco ha reaccionado defensivamente y vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Y mire lo que dice la máquina, que Diego Flores está... Sí, la flechita ya nos dijo que ya ganó, pero no sabemos ahí, esa diagonal va a ser peligrosa. Mira cómo se ha ido todo el tiempo, uff. Uff, sí, y mira, tiene la columna H abierta a Kevin Corrie, lo están haciendo. Uy, no, le van a sacar la chochocas. Sí. ¿Qué es chochocas? ¿Con qué? Bueno, a ver, habría que entenderlo como que... No, no, más allá del entendimiento todos entendemos, pero el término quechua, etimológicamente, no conoces. Chochoca. Chochoca, la verdad que ahí me agarraste. No, 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 no. La verdad que no lo tengo bien copiado, chochoca. Pero bueno, perdió la ventaja, perdió la ventaja en qué momento. No, este muchacho ya está terriblemente... Sí. No, es que Diego lo malogró toda la ventaja que tenía. Oye, ha perdido una pieza ahí en el fondo y ya está perdido. Está perdido. Sí. No hay forma de que pueda atacar. No hay ninguna forma, pero vamos a ver. ¿Por qué jugó tan rápido? Estaba hasta con ventaja de tiempo, creo. No se ve el tiempo del negro y de las blancas, mi querido amigo. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver aquí, la máquina le da ventaja. ¿Qué pasó? Vamos a ver. El tiempo de las blancas. No sé que hay algo ahí apretado que hace que aparezca un mensaje y no se ve el tiempo. A ver, vamos a ponerlo acá, sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Gracias, señor. Gracias. Muy bien. En esta posición... Suma, Suma. Cusco y Axtamanta. Muy bien. Muy lindo desde Cusco. Bueno, a ver, Manuelito, a ver, Kelber. En esta posición tenemos con ventaja decisiva a Diego Flores. Exacto. Después de haber hecho un ataque terrible por el flanco de rey. Jugando muy bien ahí, rompiendo elegantemente, ¿no? Y una buena entrada de la torre. Creo que es correcto esa jugada, sí. Aquí es correcta. Acá tiene que comer, ¿no? Pero Kevin es gran maestro, ha cuidado, va a jugar hasta el final, ¿ah? No, sí, de hecho que va a jugar, pero es que ya perdió. Aquí... No, ya ganó Kevin. Ya ganó Kevin, porque luego... Ahí está. Ya ganó Kevin. Es que lo malogró, Kelber. Disculpa, por favor. Vamos a ver en qué momento se equivocó... Estamos a una jugada del error, pero no sé. O sea, no cambia primero antes de jugar torre D a H8. No cambia. Debió haber cambiado y punto. Aquí vamos a esperar un ratito. Antes, antes. La jugada previa. Esta es la jugada que tiene que jugar correcto el negro, si no... Está en problema, porque él juega torre G8, ¿no? Torre G8 que no debe jugar. Entrega el alfil y a cambio de un supuesto ataque de mate que no lo ve, porque la diagonal del alfil negro es muy lento. No, no, no hay forma. Está regalando el alfil. Hay que comer primero, come con caballo y ahí ver qué hacer, ¿no? Una posibilidad es hasta sacrificar. Ahí sí yo puedo poner la torre en acto. Rodolfo, a ver si puede compartir otra partida. Ahora, ya, Kelber, mira, acá creo que debió jugar alfil por alfil para poder seguir en este bonito ataque que hizo nuestro estimado Diego Flores. Que, por cierto, con esta partida ya nos dice a dónde puede llegar Diego Flores. Esperemos tener a un súper gran maestro pronto con Diego Flores. Vamos a ver otra partida. Vamos a ver otra partida. Ahí les comparto la pantalla. Estamos cargando. Maestro Vera. Discúlpame, Kelber. Kelber, ¿me escucha? Maestro Kelber. Kelber. Te escucho, te escucho. ¿Qué te pasó acá? Mira, estamos aquí entonces. Me da la misma partida. Activa tu audio, Manuel, no se te escucha. El domingo pasado sí podíamos ver las partidas. Incluso Billy jugaba con nosotros y nos decía, sí, ahí en la transmisión, acá están los enlaces y todo. Porque él colgaba los enlaces a la página oficial de los enlaces y además actualizaba el chef result. Entonces todos podíamos seguir. Hoy día no podemos. Nadie puede seguir las partidas en el público. No, las estoy pegando en los comentarios, Manuel. Tú se las estás pegando, ah, para que todo el mundo entre ahí en el Facebook. Claro, está en el Facebook, por ejemplo, acá dice tercera ronda y están todos los enlaces de las seis partidas. Ya, ya, pero antes tenían en la hoja, ¿no? Sí, en la hoja, sí. Kelber, pero ¿por qué me arroja la misma partida? No me da otra partida, sino la misma de Angelo GM versus Diego Flores. ¿Toda la misma partida? Sí. A ver, acá, vamos a entrar. Ah, creo que sí, ¿no? Al final son diferentes las últimas, me parece. A ver, vamos a ver si esta es. Nada, de nuevo me bota la misma partida. A ver, sigue. Ahí está, está, no, ahora sí, estamos en una partida. A ver, se sigue jugando. Renato Terry está con las piezas negras y, bueno, acaba de ganar, acaba de ganar Renato Terry. Tres puntos, tres puntos. Tres puntos perfectos y le, ajá, Renato, y le ganó a Storm Trouper. ¿Quién está con ese nick? Renato Terry es, este, es Fernando Fernández. Negra. Ah, Fernando Fernández. Fernando Fernández perdió. Fernando Fernández ha perdido contra Renato Terry. Ha perdido contra Renato, ¿no? Por lo cual, Renato. Bueno, a ver, pasaremos a ver otra partida. Renato, Renato está intratable. Sí, sí, allá, anoche lo dijo, anoche lo dijo, voy a jugar con todo, aunque la situación, el duelo, el duelo en el que estamos, ¿no? Como que no le va a dejar pensar, pero igual, iba a dar todo de él y, bueno, lo está haciendo. Vamos a ver qué partida se carga aquí. Buena manera de homenajearlo. No, es lo mismo. No entiendo por qué Billy no puede colgar en la página, Gilbert. No sé, pregúntale aquí a Billy por qué no cuelga en la página. Está, pues, con el tema de la transmisión, ahí con el tema del arbitraje. Él tiene que copiar y pegar. Él lo está, parece, copiando en una hoja de Excel, me parece que lo está haciendo Billy. Bueno, y aquí vemos la partida de Nuidis Bulko. Contra, ¿qué pasó? Bueno, Kelber, ¿quién está como Nuidis Bulko contra Marquons? Si me puedes dar esos nombres, por favor. Ha colgado en los comentarios, este, el amigo Jean-Pierre, ha colgado la partida de la segunda ronda. Jean-Pierre Ramos ha colgado el enlace a Terry Corrie en la segunda ronda. De pronto, pásala. A ver. Busca el enlace a Jean-Pierre Ramos cuando le cuelga la partida. Muy bien. Vamos a buscar esa partida. Tal vez está aquí actualizado. Sí. No, no está actualizado. En los comentarios del Facebook. A ver, vamos a entrar al Facebook. Hace cuatro o cinco comentarios nomás. Ahí está el comentario de Jean-Pierre Ramos y cuelga la partida. Eso quiere decir, entonces, que en Chess.com deben estar todas las partidas. Sí, están en Chess.com, solo que... A ver, vamos a ver. Uy, uy, uy. Manuelito, Firuza llegó a los 2.800, batió el récord mundial en llegar a los 2.800. ¿Cómo lo ves a Firuza? No, en la época de la pandemia ya se consolidó, ¿no? Al menos en ajedrez rápido llegó al nivel de Magnus y hasta pudo estar ahí. Entre Magnus, Nakamura, Firuza y entraron alguna vez de los rusos, ¿no? Dubov y otro, ¿no? Y Artemiev, creo. Pero quedaba claro que Dubov y Artemiev eran como que en esa especialidad, ¿no? Firuza sí venía con más fuerza en el ajedrez clásico, ¿no? Así que es una fuerza incontenible, me parece, ¿no? Eso dice. Sí, es una fuerza incontenible. No entiendo bien la situación, pues, comprendemos lo que pasa en Irán. Ya se veía en los juveniles de hace unos años, ¿no? Así como la India es ya un fenómeno masivo, ¿no? Creo que si tú ves cuántos GMs por encima de 2.600 hay, el número de GMs por encima de 2.600 por país, el ranking, la tabla de posiciones, seguro Rusia debe estar uno, pero ahí está India. Ahora está Rusia-India, los primeros países con China, ¿no? Rusia-China-India. Es un fenómeno lo del ajedrez indio. Sí, el ajedrez indio está realmente impresionante. Y ahí no más Irán. Irán ha sido una cosa que ha explotado en los últimos 10 años. Algunos otros países no comprendo bien. Claro, uno va a decir que el ajedrez se originó en Persia y que esta es la tierra madre del ajedrez, ¿no? Pero hay un fenómeno reciente, ¿no? Desde los últimos 15, 20 años y de ahí sale Firuza, ¿no? Pero bueno, se ha tenido que ir de Irán y ahora tiene nacionalidad francesa, ¿no? Y Manuelito, ¿y sabes quién hizo ese trabajo allá en Irán? Un gran maestro soviético, ruso. Soviético, ¿no? Sí, sí. Iván Sokolov se instaló en Irán. Mira tú, ¿verdad? Sokolov es el que dirigió. Iván Sokolov es el que lo hace a Maksuzuzlu, si estoy pronunciando bien ese nombre, a Firuza. Y a toda esa camada, si se puede decir, a toda esa camada de... Sokolov llegó a estar entre los top 10, ¿no? En un momento, top 12, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Y claro, Iván Sokolov le ganó a Garry Kasparov en una de las partidas, ¿no? Sí, bueno, claro. Aquí está la partida que me estabas solicitando. Ahí está, la encontraste. Hemos llegado a la partida, sí, ya la encontré. Y esta partida, de hecho que sí, disculpen por favor por la retransmisión, pero vamos a tratar de darles lo mejor de este torneo. Bueno, realmente, como pueden ver, me sorprende la forma, la pasión con la que sigue el ajedrez mundial, Manuel Clave, expresidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Y de verdad, desde aquí, su labor encomiable, ¿no? Bueno, agradecerle, y bueno, el maestro Fidesz, Andrés Cabrera, de hecho que le debe mucho a la labor de Manuel Grave. Muy bien, vamos a ver la partida de Renato Terry con Jorge Corí. El ataque Torre, ¿no? Ajá. El ataque Trompowski. De una forma muy creativa, ya se salen de los caminos conocidos en la apertura. A ver cómo estamos. Jorge Corí se traslada. Bueno, hay una partida de Iván Chuk con Negras, que le gana Magnus Carlsen en una partida Blitz, más o menos en esta línea. Es una partida muy famosa, muy conocida en YouTube. Entonces. Muy bien. Bueno, Renato ya, a ver, a ver, Manuel, ¿cómo lo ves esa jugada? No, 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 que estaban jugando casi como que de libro, ¿no? Todo está así, tú pones el módulo de ChessCon y todo es la mejor, la mejor, la mejor. Entonces, estás jugando el módulo contra el módulo. Bien preparados nuestros GMs. Bueno, no sé, yo pienso que acá Jorge Corí está algo mejor. Su posición. Bueno, igual Renato se manda con todo por el flanco de rey. ¿Sacrificio de peón? Yo creo que ahí es... La jugada de H4, no sé, pero bueno. El F3 no me convence, ¿no? F3 creo que muy, muy rápido. Igual acá al fil por peón no le conviene ni caballo por peón, ¿no? Bueno, uy, uy, uy. Porque no tiene miedo. Porque no tiene miedo. Uf, caracho. Fuerte, ¿no? Esa torre. Sí. Jorge no tiene miedo. ¿Qué está pasando acá? Guau, incluso no le juega. Simplemente no la recupera, sino que posiciona mejor su caballo. El blanco está demasiado agresivo, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, como le decía Jorge, se comió, se abrió él mismo la columna G. En Roque. Uf. En Roque. Y aquí ya la columna H. No, ya esto está a favor de Renato. Ya, las dos torres en la columna H. La partida está decidida. Muy bonita partida. Una muy bonita partida. Pero, ¿por qué no comió? No puede comer nada más por torre. Antes, cuando, cuando. O sea, el. Hace en Roque. Renato. En el momento que hace en Roque. Justo en el momento que hace en Roque. Ahí. Ahí el problema es el peón F, ¿no? A ver, dama por F2 o caballo por F2. Bueno, pero que capture, ¿no? Que el torre F6. No entiendo. Cierto. Cierto. Si ha estado jugando con fuego. Más bien el en Roque es dudoso porque como que desprotege, ¿no? Sí. No sé cuál es la amenaza. Realmente, Jorge nos deja con, con el gustito de haber visto qué pasaba si dama F2 o caballo F2, ¿no? Pienso que dama por F2 era mejor jugada para poder, este, tener algo aquí. Con dama por F2. A ver, a ver, vamos a ayudarnos en la máquina. Yo creo que el negro tiene que tener al menos igualdad, si no ventaja. Después de dama por F2, ¿no? Sí, yo creo que el negro está bien. Ya con torre F6, me parece que la partida se complica un poquito. Ok, vamos a... Cumplí la ronda 3, Renato. Renato marcha primero con Cristian Cruz. Con el 100%, ¿no? Sí, 3 de 3. Ya. Aquí, ¿qué nos dice la máquina? Menos uno a favor de Jorge. Tienes razón, Manuelito. Buen análisis. Y con torre F6. O sea, cuando le pone torre F6, ahí se... Como no es que entregue, pero el blanco ya queda relativamente tranquilo, ¿no? Protege el peón y se posiciona, ¿no? Bueno, qué buena intuición, qué buena intuición de Manuel para poder apreciar ese momento crítico de la partida entre Renato Terry y Jorge Cori. Y realmente, Jorge, si estaba jugando con fuego, pues bueno, debió haber capturado dama por F2. ¿Cómo le fue a Jorge en la tercera ronda? Jorge, claro, se recuperó, le ganó, no sé si a Steven o a Deysi. No, a Deysi le ganó la primera, le ganó Steven. O sea, que esa derrota le puede costar caro a Jorge más adelante. Vamos a ver cómo se mantiene. Sí. Sí, y quería recordar algo. Bronstein se comía, se comía cualquier pieza que le sacrificaban. Bronstein no tenía miedo, ¿no? Más o menos ese estilo estaba jugando Jorge Cori. Y bueno, en este caso nos ha dejado con ese gustito de dama por F2. Muy buenas partidas de Renato Terry. Y yo pienso que deben ser partidas para una elección de estrategia, porque él define por dónde atacar y entra por allí. Y le está encantando la columna H el día de hoy a Renato Terry y está por allí masacrando a sus rivales. Sigámoslo, Sigámoslo en la cuarta ronda. Todavía no hay enlace. Todavía no tengas el enlace de la partida de Renato. Todavía no inicia la cuarta ronda. Oigan, pero, este, Kelber, ¿cómo hacemos para mejorar la visibilidad de las partidas? Sí, sí, Kelber, por favor, si hay alguna otra forma para poder hacerlo. Nos estamos perdiendo las rondas en vivo. Sí, vamos a esperar la cuarta ronda. Parece que tiene algunos problemas, me parece, Jorge Cori. Así que están resolviéndose ese inconveniente y para continuar con el torneo. Entonces, entiendo, discúlpeme que sea insistente, maestro Kelber, entiendo que el árbitro principal está dedicado full con la coordinación de lanzar la ronda y estar atentado. Ya terminé. Y no puede lanzar, no puede él encargarse de la página de partidas. A ver, vamos a pasar a la sala de juego. A ver, exactamente con el mismo sistema. Listo, ronda número cuatro. Steven Rojas con José Martínez. Mándenle enlace a Diego Flores contra Miguel Muñoz. Vayan ya haciendo los retos. Marco Delgado contra Cori Quispe. Daisy Cori contra David Vera. Renato Terry contra Cristian Cruz. Y Jorge Cori contra Fernando Fernández. Mándenle los retos, por favor. Y vamos a arrancar la cuarta ronda. No se olviden de ponerle puntuaciones porque es importante. Ya lo dijimos. Somos dos punteros, Rodolfo. Ya, vayan enviando los retos. Ahí estamos. Tenemos que ver esa partida de punta a punta. Vamos a intentar. Vamos a intentar verlo desde aquí. Enlace, Kelber. Ya, a ver, a ver. Yo te voy a enviar los enlaces en este momento. ¿Sabes, Kelber? Yo voy a compartir pantalla. Y ya voy a publicar esa partida de Renato Terry versus Cristian Cruz. Que están en el primer lugar, ¿verdad? Vamos a los enlaces. Ya, entonces tenemos aquí. ¿Cuál es tu link? También está transmitiendo. Yo lo voy a poner en la pantalla a los links para ayudarlos. Por ahí hay Cristian Cruz Sánchez, pero no me sale. A ver. Todo completo. Cristian Cruz Sánchez. ¿Cristian con H o sin H? E-H. Ya, ok. Igual le envío nuevamente a ese equipo. Ya. Cristian Cruz Sánchez. Jesús Galván, te manda saludos. David, ahí te mandé el reto. Gracias. Gracias, Jesús Galván. Un saludo allá a España. Éxitos a tu hija. Lo estás haciendo muy bien allá en España. No me sale. No me sale. Espero visitarte pronto, Jesús. Igualmente, un saludo desde... Ahí te lo he enviado. ...la tierra de los incas. Jesús. No, no me sale. Gracias, Manuel. A ver, yo te voy a retar entonces. Terrible es, ¿no? A ver, vamos a ver. Se matan de risa ahí el árbitro y los jugadores. Muy bonito tener ese ambiente que al ambiente de un Carpof Cáscara, ¿no? Ni se podían hablar, ¿eh? ¿Te imaginas Carpof Cáscara? Ese es peor. Ese es peor. Que se ponen sus gafas, ¿no? Para evitar... Me llevo el reto. Suerte. Corneó y se ponen las gafas para evitar los rayos hipnotizadores de Carpof Cáscara. Fernando. Porque rota mucho. Que andaba perfecto. Hace rato. Sí, el enlace que falta, por favor, nos lo mandan. Nos falta un hito por ahí, pero ya empiecen. Ronda 4, ya muy bien, listo. Falta un enlace. Suerte para todos. Ahorita te lo mando, Rodolfo. Falta un enlace. Ya, ya, papi, ya está bien. A ver, vamos a ver acá. Te lo voy mandando tú. Ay, 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 ya lo envío ya. ¿Cuál es? Todavía estoy en la página de Renato Terry, en su perfil de Renato Terry, y no me carga la partida. Bueno, entonces vamos a ir al WhatsApp. Rodolfo, ¿te mando las partidas a tu WhatsApp? Sí, por favor. Lo comparto también en el fanpage. Ok. Fernando, tienes que estar en el juego en vivo para que te llegue el reto. Tienes que poner jugar y escribe. Ya, Pierre Ramón lo ha puesto en el Facebook, en el chat del Facebook. ¿Cómo es posible que ya... ¿Lo puedes compartir, Manuelito? Manuel, ¿lo puedes compartir? No, yo estoy con el... Manuel, yo dejo de... Es que te pido que tú entres a tu Facebook. Ahí está, Jean-Pierre lo está poniendo. Ahí está. A ver, a ver. Ya están jugando ya. Está en tu WhatsApp, Rodolfo, ya. Ya. Están en la jugada nueve. Uy, jugada nueve. ¿Cómo va la posición, por favor? Bueno, están jugando Terry con blancas. La apertura es una siciliana, pero con dama. Captura con dama en D4, Rodolfo. Pero muestra, la maestro. Eso es lo que quiero hacer en este momento. Y no lo puedo. Rodolfo, tranquilidad. A ver. A la página de Facebook de Torres 64. Sí, estoy en el Facebook. Ahí en el chat. Jean-Pierre ha puesto en el chat el enlace. Estoy con unos retrasos acá en el... Vamos, vamos. Uy, uy, uy. ¿No puedes entrar al chat de Facebook? Sí, a ver. Sí. Estoy en eso también. ¿Vale? Voy a ver un ratito. Veamos esta partida... Este... Manuel. Ahí estamos viendo qué partida. La de Steven contra... Contra José Martínez. José Martínez. ¿Cómo le fue a José en la tercera ronda? ¿Tiene dos puntos y medio o no? José Martínez tiene un y medio. No, se han jugado tres rondas. ¿Ha perdido en la tercera ronda? Ha perdido, ha perdido. Ahora está jugando con Steven Rojas. Uf, eso sí es un golpe tremendo. ¿Quién le ganó a José? En el Che resuelo está. A ver. Sí, sí, sí. Estoy buscando. A ver. José Martínez efectivamente perdió contra Cristian Cruz. Wow. Cristian está embalado. Cristian... Cristian se bajó a José y Renato se bajó a Jorge. Pero como José había empatado con Kevin Cody, José sí está, creo que, fuera de chances al título, ¿no? Vamos a ver todavía, ¿no? Hay mucho todavía. No estamos ni a la mitad del torneo. Sí, pero, en fin. Es un torneo de once rondas. Al final se descarta. Así es. Al final se descarta siempre. Yo creo que la tendencia es a que Renato, Cristian y Jorge van a pelearla y José va a quedar un poquito retrasado. Es la tendencia. Hay que esperar también a Fernando Fernández, Kevin Cody, a ver qué pueden hacer, ¿no? Así es. Ya tenemos la partida de los líderes. Tú no tienes la partida de los líderes. ¿Kelber, no la puedes compartir tú? Sí, también. Espérate un momento. Vamos con esta. Esta es la partida de José Martínez, ¿no? Con Steven. José tiene que ganar esta, si no, sí ya queda afuera, ¿no? Se complica, ¿no? No, ya está afuera. Sí, se aleja, claro, de los primeros lugares, ¿no? Al file cuatro. Ojo, ojo, José Martínez está jugando negras, ¿ah? Sí, 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 claro, claro que sí. Están con tiempo muy similar. Estos muchachos, tanto Steven como Diego, son peligrosos, ¿ah? No por algo han clasificado, ¿no? Sí. Está entrando un momento crítico a la partida de Renato con Cristian, ¿no? Sí. Y lo que quería ver era, tú comentaste acerca de los chicos, ¿Steven es de la misma generación que Diego Flores? Sí. ¿Sí? ¿Steven Rojas? Steven Rojas, sí, 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 son casi de la edad, ¿no? Claro, Diego tiene un punto, fruto de una victoria sobre Dave Ibera. Y Steven tiene cero puntos, ¿no? Está con, como dicen en Nargoth Criollo, huevo, 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 ¿no? Tres huevos. Tanto Daisy como Steven como Dave Ibera tienen tres derrotas en las tres primeras rondas. Marco Delgado tiene una victoria sobre Dave Ibera. Diego Flores tiene otra victoria sobre Dave Ibera. José Martínez está encabezando ese pelotón de abajo y está jugando contra, hoy en esta ronda contra Steven, ¿no? Así es. Claro. Acá Steven quiere anotar algo de puntos y José quiere sobrevivir en la lucha por la punta. Claro, en teoría, por el título, por el elo, José Martínez es favorito, pero igual esto de Steven juega, ¿no? Y no va a ser fácil, ¿no? No, y la posición manda, ahorita la posición está súper equilibrada, ¿no? Esas parejas de alfiles, ¿cuál pareja de alfiles te gusta más? Como te gusta a ti, Kelber, lanzar la pregunta, ahora te devuelvo a ti la pregunta. Bueno, mira, yo juego, esta posición la he jugado alguna vez con negras, por lo tanto, me gusta la posición de esos alfiles, pero... Veo que el blanco está acomodando sus piezas, ¿no? Está tratando de ahogarlo, ¿no? Déjanos ver el tiempo del negro, no nos dejas ver el tiempo que le queda al negro. A ver, espérate. Ya. Perfecto. Un minuto. Están, digamos, con un tiempo equilibrado, ¿no? ¿No puedes mostrar la partida de Renato y Cristian, por favor? Eso es lo que trato de... Lo que pasa es que Chef.com tiene otro formato donde no puedes abrir otra partida. Entonces, cierra esta y abre la otra. Eso trato, pero me manda otros enlaces. Ah, ¿y por qué no se entraba en Facebook y el comentario de Jampier Ramos? No entiendo por qué les es difícil entrar al enlace de Jampier. No, no es tema de enlace. Lo que pasa es que Chef, te comento, Manuel, Chef.com no es como el iChess. El iChess es 100% gratuito. En cambio, Chef.com no. Chef.com, obviamente, tiene una cuenta pro, ¿no? Y las cuentas gratuitas tienen ciertas limitaciones. No es lo mismo. En el iChess tú puedes abrir 5, 6, 10 ventanas y no hay ningún problema. Puedes ver las 10 partidas al mismo tiempo. En Chef.com me parece que cuando quiero abrir otra partida, no me deja abrir la... O sea, me la cierra. Pero cierra cesta y ya ves la otra, ¿no? Eso trato de hacer. A ver, déjame ver. A ver, porque se está definiendo, te diría, la punta. ¿Ah, sí? Sí, sí, me queda un minuto también acá, por favor. Vamos a ver. Y Renato es el que está con todo, pero lo veo a Cristian con negras ahí. Muy, 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 sí, Renato. Muy bonita partida está. Y aquí... Caricho, el blanco se está posicionando cada vez mejor, ¿no? Sí, ajá. Pues te cuento que la partida se está poniendo al rojo vivo. Sí. Un peón de ventaja para Cristian Cruz. Acaba de capturar la columna C. Le queda un minuto a Renato y 40 segundos a Cristian. Cristian con un peón de ventaja. Pero, posicionalmente hablando, si se cambian las piezas menores... Todavía hay muchas partidas por jugar. Están en la jugada 24. Pero debe estar digiriendo, Renato, la pérdida del peón, ¿eh? Sí. Ajá. No, el peón está perdido igual, aunque... Ahí tienes dos, tres piezas. Qué interesante, qué buena jugada. Sí lo recupera, pero el negro... Tiene tiempo de acá de hacer algo, ¿eh? No me da la cabeza, pero leve ventaja. Leve ventaja de Cristian, creo, ¿eh? Cristian, si logra el triunfo aquí... Se perfila. Ahí José sobrevive. Ya volteó José. La fuerza siempre puso en el apuro, ¿no? Ya acabó la partida ahí, ¿no? Uf. ¿Qué le va a lanzar ahora? Uy, no tiene cómo. Uy. El tiempo, ¿no? A ver. Uy. ¿Quién gana? Uy. ¿Y qué se escucha? Se escucha otra partida. Tú estás viendo otra partida. Eh... Ya, ahí a la nueva, José Luis Negro. Yo estoy viendo la de José Martínez, ¿no? ¿Tú cuál estás viendo? Se escucha otro sonido. Se escucha otra partida. ¿No sé? Aquí, aquí estoy viendo la de Cristian. Cuando Renato ya, ahora sí entraron al tiempo de Rancho, pero Cristian consolidó su posición. El peón no lo ha perdido. Posición delicada. Quedan nueve segundos, cinco segundos, igual que ahí, ¿no? Pero, eh... Obviamente Renato resistiendo, ¿no? Ganó José Martínez. Sí, claro. Con claridad, desde hace un rato ya. Ojalá tengas suerte y puedas entrar. Quedan cinco segundos a cada uno. ¿De qué partida dices? Renato con Cristian. Cristian, a ver, espérate. Tiene el peón de ventaja. Ya cambió Damas. Yo creo que Cristian va a ganar esta partida. Ahí está. Ahí está, perfecto. Gracias. Listo. Ya está. ¿Sabes qué, Manuel? Manuel, no sabes cuánta falta hace en este momento César Piñón. César. Conducía esto con una facilidad. Pero ya estoy... Yo le decía, César, te encárgate, ¿no? Sí, sí. Sí, no es fácil, ¿eh? Sí. César se había convertido en mi mano derecha en este tipo de transmisiones. Sí. Pero ahí estamos. Ya estamos en la partida de... De los dos punteros. Terry. Terry con... Renato Terry con blancas. Christian Truff con negras. Con negras. Pero Christian le ganó un peón en mitad de juego. Una partida muy interesante. Y ahí Christian ha mantenido esa ventaja. Así como que agarrándose de la torre. Y ahí la vemos. Cuatro contra tres. Tres contra dos en el flanco rey. Difícil ganarla, ¿no? La barra te engaña a veces, ¿no? Así es. Saca eso. Listo. A ver. Miren los segundos, muchachos. Les quedan tres segundos, cinco segundos. Están jugando con incremento. Aquí en cualquier momento se equivoca el negro y no gana. Cristian quiere ganar, ¿no? Tiene que ganar, ¿no? Pero, ¿y cómo? Ahí está buscando... O lleva el rey al flanco dama y gana con el peón A. O lleva la torre al flanco rey y gana con la mayoría al flanco rey. Pero es dificilísimo. Necesitas tiempo. Con cinco segundos te puedes equivocar y te empatan, ¿no? Sin problema. Ahí ganó el peón A a cambio del F. Yo creo que el peón A es el ganador. El peón A es el ganador, claro. El rey está cerca, claro. Sí, ya está. Que no se equivoquen en los tiempos y el negro gana. Mira tú, se va para atrás. Obligado. Ya está. Se acabó la partida. Listo, señoras y señores. Tenemos puntero absoluto. Gran maestro Cristian Cruz. Cuatro puntos de cuatro. Va a ganar, ¿no? Se acabó. Ya ganó ya. Se acabó. Pum. Ya está. ¿Qué quieres? Ya está. Sí, ya ganó. Listo. Cuatro puntos de cuatro, señoras y señores. Ay, ya. Cristian Cruz. Cristian Cruz. ¿Quién creyera? Mientras Rodolfo y Manuel hablábamos de José Martínez y Renato Terri, los especialistas, dice Jorge Cody, ¿no lo puedes dejar de lado? Cristian Cruz dice, ¿y dónde estoy yo? Sí. Ya, ya, ya agarré la técnica ya la, de cómo, de cómo abrir las partidas, este, Manuel. Entonces, me queda claro que puede haber una, pero entonces cierra una y abre la otra. No, 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 ya no, ya no, ya no hay necesidad de cerrar, ya no hay necesidad de cerrar. Ya puedo abrir, ya, ya puedo abrir, ya puedo abrir, solamente hay que buscar nomás el jugador. ¿Hay alguno que todavía siga jugando? No sé, yo no veo, yo no tengo ese acceso. A ver, vamos a ver. ¿Qué? 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 Jorge Cody ya terminó. ¿Ah, no? No sabemos. A ver, vamos a ver, David, si sigue jugando. Y el buen Rodolfo nos abandonó. No, ha salido un momento, se ha excusado unos minutos, me ha dicho que por favor, este, va a volver en cualquier momento. Rodolfo, entiendo que es de la generación, él dijo que un año o dos años menor que Rodolfo era César, ¿no? No, al revés, él era uno o dos años menor que César. Pero su hermano, Andrés, fue el que llegó a ser un jugador más competitivo, ¿no? Andrés. Claro, llegó al título de Maestro Fide, ¿no? Vamos a esperar la quinta ronda, porque a parecer la cuarta ronda ya ha finalizado, Manuel. Sí, en cualquier momento se actualiza Chésar Azul, yo estoy atento a eso. ¿Sí? Sí. A ver si compartes la tabla de posesiones, Manuel. Como la vez pasada, tal cosa que nos despedimos, que César no pudo continuar, y yo no, yo estoy con la, yo veo, yo estoy aquí en la tableta, y no puedo yo ahí entrar, yo en mi computadora siento todos los enlaces, estoy en la transmisión, estoy en el tablet, así que no puedo hacerlo, no, tendría que buscarlo. Ah, ya, 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 no te preocupes, vamos a pasar a la sala, a la sala de los jugadores, ¿está bien? Veamos eso, veamos eso. Estamos con Ivette García, la maestra desde México, que nos va a colaborar con estos enlaces, ella va a hacer los seis enlaces y simplemente va a aparecer sus partidas en sus pantallas. Para eso, Ivette les va a decir ahora qué es lo que tienen que hacer. Ivette, bienvenida. Victoria, quería seguir pidiendo más, y ya me dio Colón. ¿Ustedes tenemos que hacer? ¡Va a decir que lo mártanos! ¿Ustedes tenemos que hacer? Vamos a ver. ¡Bien, bien Colón! ¡Bien Colón! Un segundito sobre el mejor, el Martínez, no sé, me dio. Ah, perdón, José Martínez, ¿qué fue? 0-1. Listo, mientras tanto ponemos ese resultado. Buenas tardes, Renzo. Vamos a esperar que... Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? No te preocupes, Renzo, no nos escuchan. No te preocupes. Maestros, maestras. Escuchamos lo que dicen en la sala. Están apoyando para hacer los pareos manuales. Lo único que tienen que hacer es entrar en chess.com, después ajedrez en vivo, y automáticamente les va a aparecer el emparejamiento. No se tienen que retar entre ustedes. Entonces, no sé si quedó claro esa parte. Ya, vamos a explicarle aquí, estoy presentando la pantalla. Muchachos, lo único que traen es acá, miren. Atención, ¿no? Atención a todos. Acá donde dice jugar y acá donde dice ajedrez en vivo. ¿Ok? Es todo lo que tienen que hacer ustedes. Nada más. Repito. Tienen que entrar donde dice jugar y donde dice ajedrez en vivo. Es todo lo que tienen que hacer. Ahí. Listo. Y esperar que les caiga la partida delante en este momento. ¿Ok? Así es, ¿no, Ivette? Jugar y ajedrez en vivo. ¿Ya? Sí. Ustedes no tienen que hacer nada. Solo esperar que les aparezca. Sí. Ajá. Y listo. Solamente nos confirman en todo caso si ya arrancó. Vamos, Ivette. Arrancamos con la quinta ronda, entonces. Ok. Vamos con la quinta. Sí. Denme un segundo. Denme un segundito. La primera ronda es entre, perdón, Fernando Fernández, Fernando contra Steven Rojas. ¿Verdad? ¿Bueno? Sí, la primera mesa. Sí. Ok, la primera mesa. Ya está. ¿Listo? ¿Ya está esa ronda? Ya están jugando, chicos. Ya pueden empezar a jugar. Muy bien. No sé. ¿Ha hecho el emparejamiento? Ya, ya se hizo. Ya están jugando. Muy bien. La segunda es este entre Cristian Cruz y Machu Picchu. Buenas tardes, Kelly. Por favor. Grande, Machu Picchu. ¿Cuánto? ¿Uno más uno? ¿Cuánto, Cris? No sé. Dejó al televisor, al televisor que te veo. Está muy bien, para no distraerlo. Vamos. Y vamos también. O sea, Cruz, va tan emoción, Cruz. Muy bien. ¿Va el segundo emparejamiento? María, sí. Mándeme acá los enlaces para poder cogerlas. Por favor, Cristian Cruz y Machu Picchu. Saludos, Manuel. Keller, buenas tardes. Buenas tardes, Renzo. ¿Cómo estás? Un abrazo. Muy bien, muy bien. Estoy... Como todo golpeado con la noticia, ¿no? Sí, bueno, apenado por las noticias, pero quería cumplir con Keller y también en homenaje a César. Analizar un poco las partidas y recordarlo también a él, ¿no? Así es. Sí, estuvo un momento aquí con nosotros Rodolfo Cabrera. Muy interesante conocer un poco de la dinámica de la pedería. Es el público, ¿no? Parece ser que es muy dinámico en los últimos dos años. O sea, más allá de la persona de César, es gente como César, Rodolfo, Andrés y de ellos que han continuado y han intensificado en la pedería allá, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ha habido un despertar del ajedrez y César ha sido uno de los principales impulsores en la región sur. Bueno, acá estamos viendo qué partida. ¿Por qué no nos ponen la partida? ¿Quién está? Kelber, por favor, pon la partida, Cristian, Jorge. Kelber, Vera. Kelber, Vera, ¿me escuchas? Sí, es la partida de Fernando Fernández con Steven Rojas. No, pon la partida, Cristian, con Jorge, por favor. Espera, que las están habilitando recién. Ya, ok. Ok. Vamos, vamos a... ¿Quién es la de Jorge Cori, no? Con el puntero contra Jorge Cori, que está a un punto. Jorge tiene que ganar para alcanzarlo. Además, hemos sido testigos de una apuesta, ¿no? Un televisor, creo que le debe. A ver, vamos a ver, el televisor, ahí está. Está en juego, está en juego un televisor aquí. ¿Quién es mi amigo? Cristian Croces Blancas, Jorge Cori es negra. ¿Quién es el audio de la transmisión o es tu audio, Kelber? ¿Se escucha un audio familiar? Quita el audio de la transmisión, se escucha un audio raro. Ahí está. Pero no se te escucha a ti ahora. No, yo estoy en línea yo. Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces, a ver, acá estamos. ¿A quién le vas? Bueno, favorito es Jorge, ¿no? Pero esta posición habrá que verla. El blanco está agresivo. Vamos a ponerlo mejor. Los tiempos, no se ven los tiempos. El blanco está agresivo. Vamos a ponerlos suddenly. Los tiempos, no se ven los tiempos. Vamos a ponerlo mejor. Pero dicen, lo probamos. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo mejor. Muy bien, Manuel, ¿cómo ves la partida? Por un televisor están jugando, ¿ah? ¿Podemos hacer un recorrido rápido de la apertura? Sí, claro. Por favor. Una India, ¿no? Una clásica, India de rey, ¿no? Así es. Ah, con H3, mira. Con H3. Súper agresivo. Son, juegan totalmente líneas bastante abiertas, ¿no? Ellos buscan ganar desde un inicio, ¿no? Cristian se ha ido al ataque con todo. Pero ahí, Jorge, yo creo que... ¿Cómo ves esta posición? ¿Le toca a las blancas? Sí, o sea, el blanco va a tener que enrocarse largo, ¿no? ¿Tú crees que enroque corto o no enroque? Va a ser bien difícil. El blanco, si no gana, entra en problemas, ¿no? Así es. Pero parece ser que el blanco está un poquito más cómodo. El maestro Gutiérrez nos va a poder aclarar cualquier duda. Ya se sentó, así que gracias, Renzo, por explicarnos. Hola, Renzo. Disculpe, acá tengo... Renzo, ¿qué te parece esta posición? Cristian es blanca. Jorge Negras. Y Cristian Cruz tiene cuatro puntos de cuatro. Sí, disculpen, acá tengo un poquito, pero a ver. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Te escuchamos, perfecto. Ah, ok. A ver. Bueno, en principio me parece que las piezas negras están mejor coordinadas que las blancas. Aparentemente el blanco va a poder iniciar un ataque en el flanco del rey, pero tiene menos desarrollo. Y su rey todavía está en medio, así que va a gastar muchos tiempos hasta enroque largo. Y entre tanto, el negro puede contrabolquear con C6, B5. Me parece que el negro está mejor, perdón. Me parece que el negro está mejor. Y de hecho, el blanco está pensando bastante en esta posición, así que debe encontrar alguna jugada fuerte para poder igualar, ¿no? Tal vez esté pensando en una simplificación como el fin de tres. Y tratar de simplificar un poco y luego iniciar un ataque en el flanco del rey. ¿Está pensando, Cristian? ¿Dama E8 lo ha dejado pensando, no? Sí. No veo los tiempos, el tiempo del blanco, ¿no? Está adaptado. Blanco está con 1'23. Ah, por las imágenes. Ah, ya, ya. No hay problema, te lo pongo así entonces. Sí, yo creo que, por ejemplo, al fin de tres podría ser un buen intento, pero seguramente cuatro y... Y va a tener que perder otro tiempo y sus pistas siguen descoordinadas, ¿no? Y si juega, por ejemplo, dama D2, podría venir C6 y la roca larga no le ayuda mucho porque se va a abrir el blanco dama, en la columna C se abre y... Y también está complicado el blanco para atacar. Complicadísimo. El FIGE2 podría ser interesante. Y hasta enrocar corto. ¿Se ha dormido, Cristian? ¿Qué ha pasado? Y no, podéis sacrificar el caballo en E6. Es bien probable que no estés actualizando tu página. A ver, actualízala. A ver. No creo que se esté dejando tan poco tiempo. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. ¿Le queda muy poco tiempo a Cristian? ¿Será que se ha quedado dormido? No, yo creo que ahí hay un problema de la página de Kel, pero no están trabajando bien. El chip.com, ¿no? No, no, no. No tiene sentido. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Jugó Dami8, 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 Dami3, Dami6, E2, Dami4, Dami4. Mire, el motor le da ventaja a las blancas. Es que ahora sí el blanco está... Ahora cambió el panorama. Esa maniobra de Dami8, 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 Dami6... A ver, mira, ¿cómo ha sido? Las últimas cinco jugadas. Ahí. Ahí, ahí ha sido, ¿no? Ahí, claro, sí. Por lo que uno, qué interesante. La primera me distrae todo por su vida, la reacción, pero que está... Es lo único que fue la culpa, ¿eso es cierto? Ahí está. Es lo último. ¿A qué? A los tres, a los dos. Ahora, ahora José Martínez está premio de tiempo. Puede ser que el motor le dé ventaja a las blancas en esta posición, pero... Yo creo que es más difícil jugar con las blancas, porque... Su caballo, o sea, sus piezas no tienen casillas cómodas para retirarse, ¿no? Su caballo... Bueno, ahora su caballo en G5 podría quedar en algún momento fuera de juego. No puede caballo en G6, ¿no? No puede caballo en G6 porque le hace alfil por H3, ¿no? Ah, no, sí puede. ¿Puedes jugar caballo en G6? Ahora mismo... ¿No gana caballo en G6? Ah, alfil por caballo, ¿no? A ver... Claro, caballo en G6, alfil por E6, pues, ¿no? Le toca también el caballo. Claro, le toca. Por eso juega caballo, ha retirado el caballo, ¿no? Sí. Los recursos de los grandes maestros. Pero le queda siete segundos a... A Jorge, ¿no? No, yo creo que Jorge está en aprietos, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Sí, y no sé si es que... No, ya jugó, ¿no? No, sí. Acá debes jugar caballo D7, ¿no? Sí, caballo D7. Caballo F D7. Y esa torre en A8 está en mezzanine. Lo mismo que la torre en A1. No tanto. O sea, en dos jugadas está activa. La torre en A8 tiene que esperar tres. Claro. Y también el caballo en B8, ¿no? Pero a ver qué hacen las blancas para aprovechar, ¿no? Acá, y te quedan 20 segundos. Tienes que jugar. ¿Qué juegas? Ahora ambos se apremian de tiempo, ¿no? ¿Qué juegas? Difícil. Dama H4. Se metió bien el caballo en E5, ¿eh? Yo creo que ese caballo en E5 está interesante, ¿eh? Esa dama en H4 no era tan... Mirá, ahora está... Amenazando, ¿qué cosa? Alfil H5. ¿Qué fue? Alfil H5. Se le cayó el tiempo. Se le cayó la aguja. Se le cayó la aguja. Uy, se durmió, Cristian. Y con esto... Se durmió. Con esto... Se durmió Renato. No, Cristian. Pero qué raro, ¿no? O sea... Ganó Renato. Ganó Cristian. Perdió Jorge. Ha ganado Cristian. Jorge quedó... Se quedó sin tiempo. Se quedó sin tiempo. Quedó sin tiempo. Ah, se quedó sin tiempo, ¿no? Sí. Le había jugado... Sí, pues. Le había jugado muy bonito a Caballo V5 y... Que se asustó con alfil H5 y no supo qué jugar. Tienes que volver a dónde, a E8. Sí, sí. No sé dónde juega. Hay que ver... ¿De dónde está jugando Jorge? Porque qué raro que pierda por tiempo. Todavía con incremento. Sí. Es raro. Vamos a ver si queda todavía... Cuando jugamos la Olimpíada online... Jorge tenía... Tuvo problemas con el internet porque estaba en un hotel en Santiago de Chile y no tenía buen internet, pero ahora no sé dónde está jugando. ¿De dónde está jugando? nada bueno, con esta victoria Cristian Cruz se consolida en la punta con 5 puntos de 5 ya le ganó a Jorge Cori y ya le ganó a a Renato Terri así que Cristian Cruz solamente tendría a José Martínez entre los candidatos favoritos iniciales si, esperemos que actualicen la tabla de posiciones todavía sigue en la cuarta ronda donde Cristian está con 4, pero ha ganado tiene 5 5 de 5 5 de 5, está embalado Cristian Cruz y Jorge Cori con esta derrota pasa a tener 3 de 5 queda a 2 puntos casi, casi perdiendo todo chance al título uno nunca sabe ¿no? pero casi, casi si puede si puede que se puede no? 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 ¿Cómo lo ves, Renzo, a Cristian Cruz? ¿Cómo lo ves, Renzo, a Cristian Cruz? De hecho, por ejemplo, Renato juega más fuerte, pero este ritmo se le tomaba mucho mejor a Cristian. Sí, ¿no? Buen torneo hasta el momento de Cristian, un score perfecto 5 en 5, así que ya saben, amigos, va puntero. Gracias. 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 ¿Cómo puedo entrar en la tabla? Gracias. ¿Te envío el enlace? Por favor. Nuevamente, cuando dices te envío el enlace, lo estás colocando en el chat de Facebook, para que todos los que están escuchando puedan también entrar. No, el enlace también está en la descripción de la transmisión en vivo, este... A ver, voy a entrar. Ya, igual lo pego en la caja de mensajes. Ya están todos, maestro. Listo, muchas gracias, Ivette. Nos silenciamos entonces. Y me pasan los enlaces que faltan por... Ya va a empezar, bueno, está por empezar la sexta ronda. No es el detalle de los torneos. Manuel y Renzo, estemos atentos. Por un tema de que no soy premium. ¿Qué partida vemos, Manuel? Ya te convence en el chat privado. A Cristian, hay que seguirlo entonces. Cristian, hay que seguirlo, claro que sí. Además ya ganó un televisor. ¿Será que le paga, Jorge? Kelber, el enlace que has compartido es de Chierrezul, ¿correcto? Sí, Chierrezul. Ya son... Claro, son... 12 jugadores. Así es. Y van cinco rondas. Sí, ya actualizaron la quinta ronda. Cristian Cruz está primero. Sí, Cristian Cruz está primero. Kevin Corrie está segundo. Empatado con Renato Terry con cuatro puntos. Miguel Muñoz está en cuarto con tres puntos. Con Jorge Corrie y Fernando Fernández. Con dos y medio está Diego Flores. José Martínez. Y luego viene noveno. Está Marco Delgado. Y cierran con... Bueno, con medio punto está Dave Vivera y Daisy Corrie. Y Steven Rojas con cero puntos en el puesto número 12, ¿no? A ver, vamos a empezar a buscarlos, a ver. Me sorprende el resultado de Martínez. Está jugando un torneo bajo, digamos, para su rating, ¿no? Era favorito, ¿no? Me parece a ganar. ¿El hilo más alto? Sí, sí. Está jugando fortísimo también. Muy bien, esta es la partida de Cristian Cruz con... Fernando Fernández. Sí, un sistema Londres, ¿no? Con la forma de jugar antigua, digamos. A ver. Está de moda este esquema. Lo juega Magnu Carlsen, por cierto. El Londres siempre ha sido un esquema de moda porque... Y no creo que pierda vigencia porque es muy seguro. Muy fácil de aprender, ¿no? De memorizar. Pero se ha profundizado mucho también. Hay análisis de hasta la jugada 25. Así que... Sí, sí, sí. Esto siempre es cual para las grandes de chicos. Hay una partida, creo que es Terry Cori, ¿no? Hasta la jugada 16 creo que era la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, ¿no? Según el módulo. Totalmente estudiada por los maestros. No me gustó ese alfil a 6. Me parece que el alfil de negro se va a mantener y percibo cierto peligro sobre el flanco de Rey. Sí. Si Cristian se anota su sexta victoria, creo que ya ahí sí, habiendo ya jugado con Terry Cori, puede comenzar a especular con la tabla y asegurar sus títulos. Si Fernando le arranca puntos, le arranca unas tablas o puede ganar. Yo creo que hay torneo todavía por delante. Pero vamos a ver. Ahora no me gustó ese 6, claro. Pero aquí comerse alfil y luego hay un golpe con 6-4. Y ya creo que la partida es igual a relativamente fácil para el blanco. Creo que cometió alguna imprecisión, pero ya logró igualdad. Y si se ponen a jugar, vamos a ver un final muy igualado y a ver quién puede inclinar la balanza. Dando alianza, ¿no? ¿No? 1-0, no sé cómo quedó. Golazo del Pirata. En el personal, ahí yo hubiera tomado en C4 y hubiera tratado de jugar con la mayoría de peones en el flanco del rey. Cristian ha mantenido, pero sí, casi es lo mismo, ¿no? Mantiene la tensión. Igual creo que Cristian va a querer jugar con su ventaja de mayoría de peones en el flanco del rey. Y sus piezas que están un poco más activas. Y a ver qué puede, a lo mejor puede forzar. Yo creo que acá Fernando va a empezar a pensar duro que no es tan fácil sacar sus piezas. Creo que la torre que debió salir a D1 era la torre de F1. F, ¿no? Sí, porque ahora la torre de F1 va a quedar un poquito incómoda para salir. La columna C va a ser la que puede aprovechar, ¿no? Es algo que cambie, ¿no? Si cambia, cambia. Sí, ahora, bueno, ahí Cristian cambió. Creo que Cristian está tranquilo con el empate. Y no está siendo muy ambicioso. Y ahí toma la... Se perfila para las tablas, ¿no? Sí, la posición está bastante pareja, ¿no? El módulo también da igualdad. Así que hay que esperar cómo se desarrolla el juego. Igual Cristian está pensando bastante. Tiene ya dos minutos nada más. ¿Qué posición prefieres, este Renzo? No, el negro por la mayoría de peones. Principalmente por la mayoría de peones. Debe ser una posición pareja, pero... Pero el negro tiene mayoría de peones en el flanco dama, pero el blanco tiene mayoría de peones en el flanco rey, ¿no? Sí. Sí, pero... Pero es más fácil, yo creo, crear el peón pasado en el flanco dama. Si el blanco intenta avanzar... No, el peón sí. ...rey, ¿no? Si el blanco intenta avanzar su mayoría, debilita su rey. Entonces, arriesga bastante ahí. El negro puede jugar avanzando en sus peones sin arriesgar la seguridad de su rey. Busca cambiar, entonces. Hay que buscar cambiar. Si yo fuera blanco, buscaría cambiar. Claro, tendría que cambiar damas para poder igualar ahí, ¿no? Claro, y buscas ahí... Yo creo que Fernando, en aras del torneo, me saco la mugre por las tablas. Yo sé que él quiere ganar también, pero ahorita, si Fernando le saca tablas a Cristian, contribuye para la belleza del espectáculo de la final. Sí, porque los demás se pueden acercar, ¿ah? Claro. Acá Fernando tiene que arañar algo de puntos. Si puede uno, mejor todavía, pero tablas tiene que sacar. Se está confiando... Perdón, se está confiando Cristian. Creo que él piensa que la posición es demasiado sencilla, pero ahí... Es el peón cesta en el aire y ya le queda ahora dos minutos menos. Sí, se está... No sé, habrá pensado que puede volar rápido, ¿no? Dos minutos menos, muchachos. ¡Ah, el frío es Dios! Sí. Momento clave para Fernando Fernández, ¿ah? ¿No les parece? Renzo, ¿tú podrías compartir la tabla de posiciones, por favor? Mientras seguimos viendo la transmisión. Un momento, voy a entrar. Le he ofrecido el cambio de torres, ¿ah? Cristian parece que está buscando las tablas. Claramente, Cristian, insisto, dependiendo... Yo no sé cómo está la tabla, pero por lo que he visto, Martínez ha perdido punto y medio, hasta dos puntos. Cori ha perdido dos puntos. Martínez ha perdido dos y medio. Sí. Renato, Renato, creo que ha perdido también, además de uno, algo más. Creo que Renato es el que puede estar cerca, pero ya perdió, ¿no? No, no ha jugado Terry Cruz todavía, ¿no? O sí, no, Cruz ganó a Terry, ¿no? Claro. ¿Quién gana el título mundial en...? ¿Dónde van a jugar? ¿En Dubái? ¿Dónde van a jugar? ¿Nepo y Karsen? Yo digo que Karsen gana, ¿no? ¿Pero en qué ciudad van a jugar? ¿En Dubái? ¿No? ¿Dónde van a jugar, Renzo? En Dubái. En Dubái juegan. En Dubái está yendo una delegación de... Yo no le voy a Nepo, yo le voy a Nepo. Creo que va a 50-50 y Nepo va a ganar por un poquito. Va a ir una delegación de un equipo... Está yendo una delegación, ¿no? Del equipo de Saco Olímpicos. Y está... Esteban Rojas está jugando en pleno viaje, curiosamente. Y también va a ir... Está, bueno, está Patricia Claros, que es una de las organizadoras del stand de España. Sí. Y van a... Están viajando... Están viajando... O sea, la FIDE ha invitado a... Nos ha dado tres tickets para... Para... Para jugar... Digamos, para representantes del ajedrez peruano y hay tres personas que están viajando para... Para presenciar el campeonato mundial en el ajedrez. ¿Qué son quienes? ¿Los del colegio Saco Oliveros o quienes? No, no, no. Además de... No, nosotros hicimos una publicación para... Como obviamente era un... 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 Un costo que la Federación de Luz no podía cubrir. Hicimos una invitación pública para que quienes deseen... Amigos del ajedrez que deseen participar... En este campeonato mundial. Y... Bueno, una de las personas que tú lo conoces, Manuel, se llama... Rubén Sol de Villa. Que fue el notario que firmó... El... La primera minuta de... De la Federación para un ajedrez. Claro que sí. Gran... Gran aficionado, además del juego. Gran jugador. Miren, miren esta posición. Yo estoy jugando. Esa... Esa partida es... Sí, ya... Ya está en Europa. Oye, para todos. Siguen jugando, ¿ah? ¿Qué pasó? Partida muy equilibrada. ¿Gana el blanco? Que el tiempo otra vuelta. Se le cayó la aguja a Cristian. Sí, de nuevo. Igualito que en antes a Cori. Sí, pero ahora fue el contrario. Ahora fue contra él. Uy, el torneo se pone bueno. El torneo se pone bueno. Uy, ahora sí. Este torneo, las últimas rondas van a ser de película. Y yo creo que acá está un poquito mejor el negro, ¿no? Me parece por el peón pasado. Ese peón C me parece más venenoso que el peón E, ¿no? Claramente. Es el único que está libre. Yo creo que el negro tiene leve ventaja, ¿no? Qué raro que... Van dos partidas. Sí, se me ha pasado. Van dos partidas que no tienen mucho... Claro que él... Y con posiciones muy complicadas, ¿no? Es raro, ¿no? O sea... Deben tener una conexión... O está fallando... Chez.com o está con una conexión baja, ¿no, David? Habría que preguntarles a los participantes. Sí. Estoy tratando de buscar las otras partidas. Parece que hayan terminado. Ah, todavía... Acá hay una partida. A ver. José Martínez contra... Ya ganó José. Marco Delgado. Marco Delgado. Ganó José. Sí, ya ganó José. Con lo cual José se pone tres y medio. Todavía falta. Este torneo Renzo... Estalla en emociones. A partir de la próxima ronda. Hay que ver la tabla de Pudiernos actualizada. Marco Delgado es un jugador muy... Muy agresivo. Ha tenido una gran... Muy tenaz. Un gran desempeño, un gran desempeño en las clasificaciones, ¿no? Uno de los mejores, ¿no? Sí. Justo, justo clasificado, ¿no? Sí, justo clasificado, sí. Yo recuerdo que en Guaral, en un IRT que se hizo en Guaral, Marco le ganó a Jorge Pori. Y a quince minutos. O sea, no era tan conocido en ese momento, ¿no? Pero ojo que acá todavía vamos a ver qué pasa, ¿no? Tú dices que no. Ya se le cagó la aguja. Ya no, ya no, José Martínez. Estás vendiendo humo, dice Bebe Cuenta. No, vende humo. No, porque está... Perdón, José... Tiene un hielo altísimo acá, ¿no? No le voy a perder. Pero no hay más partidas ahora. Vamos a ver si todavía queda alguna partida. A ver. Estoy compartiendo la tabla, por si acaso. A ver, vamos a ver. Sí, 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 la vi. Ahí está. Voy a actualizar a ver si la... No, todavía no lo ha actualizado. Esta es la ronda cinco. Cristian Cruz estaba con cinco de cinco, que ha perdido. Se ha quedado en cinco. Se ha quedado en cinco. Pero ¿cómo? Kevin estaba con cuatro, con Renato. Miguel Muñoz con tres, igual con Jorge y Fernando Fernández, que ha ganado. Fernando ha subido cuatro. Y fíjense, lo que quería comentarles es que José Martínez tiene dos derrotas. Nosotros sabíamos que José Martínez había perdido contra Renato Terri. Pero también ha perdido contra Diego Flores. Esa derrota no la hemos visto. Es una muy buena victoria de Diego Flores. Así es. Muy buena victoria de Diego Flores. Y eso lo colocó a Diego en la misma posición que José. Pero José acaba de ganar esta partida a Marco Delgado. Se puede recuperar un poco, pero sigue rezagado. ¿Cómo le fue a Kevin y a Renato? Esa es la pregunta. ¿Cómo le fue a Kevin y a Renato en la ronda seis? Algunos de ellos debe haber alcanzado a Cristian. Seguramente Renato. Debe haber alcanzado a Cristian. Cuéntanos, Kelber, que tú estás viendo las partidas. A ver, vamos a pasar mejor a la sala de jugadores. Pero cuéntanos los resultados. Tú ves las partidas. Justamente ahí nos van a dictar porque no tengo ahorita la mano. No, ellos van a estar emparejando. Ya sabemos. Vamos a escuchar los chismes entre los jugadores y la bulla de sus casas. Y el árbitro y la árbitra emparejando. Yo quiero saber cómo quedaron las partidas en la sexta ronda. ¿Tú puedes ver? Cuéntanos. No, no. Un momento, un momento. Claro, no me digas que no. Que ya sabes, te vas de una a otra a otra. Gracias, Fernández, Fernández. Te vemos los resultados. Por favor, todos en el que dice en vivo. Escuchen el aparejamiento. Es Cristian Cruz contra Steven Rojas. Ah, no, perdón. Steven ya está retirado. Perdón, perdón, perdón. Sí, tiene razón. Perdón, perdón. Sería después. Mira, con Fernando Fernández. Sí, está muy bien. Kevin Cori contra Jorge Cori. Ajá. Sería Muñoz Miguel contra Terry Renato. Y José Martínez contra Daisy Cori. ¿Listo? Ya está. Serían cuatro emparejamientos, ya que... Diego Flores no está y Rojas Steven no está. Excelente, muy bien. Muy bien, señores. Entonces, ya confirmen que tienen los cinco clases para arrancar. Renzo o Kelber, pueden poner la tabla. Sí, es la última ronda. Sí, es la última ronda. A ver, vamos a ver. Suerte para todos. Les cuento que... Sí, ya está con la ronda. Dave Rivera le ganó a Jorge Cori en la ronda anterior, con lo cual Jorge prácticamente ha quedado eliminado de toda posibilidad de título. A ver, actualiza Renzo. Actualiza Renzo. Sí, sí, ahí está la tabla cruzada. Ya, ya actualicé. Ya actualicé. Ahí está. Dave Rivera... Cristian está con cinco, Kevin, Kevin, hay un triple pack, no, doble pack, bueno. No, no, es que Kevin, Cori y Renato empataron en la ronda seis. Hicieron tablas. Sí, están con cuatro y medio ambos, con cuatro y medio. No lo alcanzaron a Cristian. Fernando, Fernando está cuarto, con cuatro. Con Gil Muñoz. Con esa victoria misteriosa del tiempo, al final de... Y José Martínez, quinto y sexto, ¿no? Sí, Muñoz con José Martínez son quizás los últimos que podrían tener alguna chance, me parece. ¿Algún? Vamos a ver la partida. Jorge Cori, con la derrota que ha tenido con Davey, me tinca que a Jorge se le fueron las chances, ¿no? Y como hemos escuchado al árbitro, Steven Rojas se ha retirado, ¿no? Ya no ha continuado en su juego, con lo cual solo jugó cinco partidas y se ha retirado. O sea, que hay un jugador siempre que no va a jugar. Vamos a tener solo cinco partidas y un jugador descansa. O una jugada. ¿Qué partida podemos ver? Tú sabrás qué partidas hay. Vamos a ver. ¿Listo? Este es este... Jorge Cori, ¿no? Sí, Jorge Cori contra Marco Delgado, creo. Eso me gustaría verla. Va a ser una partida muy interesante. ¿Cuál, cuál? La de Jorge contra Marco, ¿no? Contra Marco Delgado. No hay muchos estilos. Ahí está. Esta es. Ajá, a ver. Esta es la ronda séptima. Séptima. Ah, mira, le da ya ventaja decisiva a las negras. Ahora no. Algo pasó, ¿no? Algo había antes, ¿no? No, lo que pasa es que el ataque negro es muy fuerte, ¿no? Caballo F4, por ejemplo. Mira, ahí le da ventaja. Caballo F4. ¿Qué le daría de esta ventaja acá? Pero acá ha jugado... Ah, perdón. Caballo H4 parece que es muy fuerte. Caballo H4 era muy fuerte. La anterior. Uy, ahí ya se está emparejando. Es lo que te digo, ¿no? Son partidas... Esa partida va a ser muy interesante. De vuelta, Rodolfo. Sí. Hola, Rencito. Nuevamente. Así es. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Qué tal? Bien, 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 Renzo. Digo, bien, Manuelito. Bien, Renzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos acá con la partida de Diego, de... ¿Cómo es? Marco Delgado y... ¡No, no! A esa no me gustó. ¿Por qué puede? ¿Sí? ¿Y contra quién juega el puntero? Solo quiero saber cuáles son las partidas. Ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que quería ver? En las otras partidas. ¿Qué es lo que quería ver? Hay un... Conmigo mío extraño, un audio. Ah, es tuyo, Rodolfo. Ahora sí. Trato de buscar la partida de Christian y no la muestra. A lo mejor lo tocó con Steven. Ah, puede ser, ¿no? Sí. Veamos otra. Yo creo que acá ya la posición se ha igualado bastante y... Y ya la chance de... No, ¿con quién está jugando Jorge, perdón? Pensé que estaba jugando con Marco Delgado. No, Jorge está jugando contra Kevin. ¿Contra Kevin? ¿Contra Kevin, Corey? Kevin es un jugador blitzero, muy rápido. Sí. Y a ver, ¿qué me pasa acá? Pero ya la posición se ha igualado, me parece. Ahí... Es mucho más difícil, ¿no? Veamos a... Veamos al... Al terrible. A ver. Renato. ¿Por quién está jugando? ¿O Miguel Muñoz? Miguel Muñoz. Ah, él es Miguel. Buena partida. Claro. Ahí Miguel. Sí, buena partida. Eso promete mucho. Aunque ahí el blanco, el negro tiene un peón, ¿no? No, están igualados, el peón. Están igualados. No, no, están igualados. Pero ¿por qué le da ventaja al negro, entonces? Ah, por la calidad. Claro, la calidad. Por la calidad es... Le sacó calidad. ¿En qué momento? A ver, veamos. ¿En qué momento le saca la calidad? A ver. Ese Miguel siempre juega así. Ha jugado así antes. Miguel ha jugado así antes. ¿Ah, sí? Ambos son ocurrentes para jugar. Como un ratón ha jugado Miguel, ¿no? ¡Upa! ¡Ah, mira! No puedo creer, ¿así ha sido? No, pero Miguel ha entregado la calidad, ¿no? No es que Renato la haya capturado, haya dicho de mañana, ¿no? Muñoz la ha entregado, ¿no? Como diciendo, a ver, tómala. No creo. Bueno, ¿le va a cambiar las damas o qué va a hacer? Ha sacrificado, ¿no? No, o sea, le ha dejado la calidad, pero... No veo... No veo... O sea, tampoco es... No es que el negro esté ganando, pero... No creo que Sango pueda ganar la partida, ¿no? Al fin el F8 simplifica bastante. Sí. O sea, después de cambiar las damas. Claro, primero hay que cambiar las damas, ¿no? Sí, ahí lo veo complicado ahí al sapito, al sapito. Pero igual, aplaudo la participación. Otro peón, uy, ¿qué está pasando? Ya estamos. Ha calculado algo... A ver, ¿qué pasó ahí? No me gustó tanto. Creo que ahí se activa bastante el blanco. Bueno, acá le ha dado una ventaja a las negras, ¿no? Claro. Sí. Ya el tiempo comienza a premiar al negro, les cuento. Les cuento que a Renato se le acaba el tiempo. Sí. Él puede complicarle con el tiempo. Sí, puede complicarle. Está posicionalmente difícil la posición. ¿Qué partida más complicada? No sé por qué lo jugó el F8. Ah, aunque ahí devuelve la calidad, ¿no? Un poco. No sé por qué. Porque tú dices que el alfil está tapado ahí, tienes que cambiarlo para cambiar. Pareciera que esta posición la conoce, Miguel, ¿eh? Pero el negro juega a caballo F5 y yo creo que se posiciona, ¿no? Sí, pero yo creo... O sea, lo que pasa es que el blanco tiene mucha actividad, ¿no? Tiene un pase espacio, sus alfiles controlan la posición, pero bueno, es una calidad también, ¿no? Esos alfiles son lanzas, no son alfiles, ¿eh? A ver ahí, ¿qué juega Miguel la tiene complicada ahí? Alfilme 4. No demora nada en calcular Zapito. Muñoz, Miguel Muñoz. Miguel Muñoz tiene esa chapita de Zapito. Zapito, sí. Ajá, está bueno. El jugador de la Plaza Francia. Alfilme 8. El jugador de la Plaza Francia. Lo está prestando en el tiempo a Renato, ¿eh? No sé por qué no juega alfil F8 o alfil A6. Yo creo que Renato puede arriesgar acá su posición con el tiempo, ¿verdad? Ahí metió alfil F8. No, 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 no. Te hicieron caso un poco tarde, creo, ¿no? Pero ya se está complicando ahí. Pues ya tuvo que ya está listo. Y sobrevivió el alfil blanco, mira. El alfil de las casillas negras. Pero está igualada, ¿no? No, no está igual. ¿Por qué está igual la condición? Come, come. Le recupera la calidad, ¿no? ¿Cómo? Caballo de 6. No, no, puede. Pero, ah, puede ser. No, puede ser, no sé. Rey G3. ¿Y por qué no caballo de 6? Hay por G4. Caballo por G4. Ah, caballo por G4, ¿no? Sí, sí. Ahora tienes que mover una torre, ¿no? De pronto hay que mover una torre. Claro, está bien eso. Alfil de 6 para evitar el cambio, ¿no? Aunque puede cambiar y tomar en A7. No quiere. Ahora sí caballo de 6. Come, come. Torre C7. Hay un E6 que da miedo. Hay un E6 que da miedo. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé si se puede. El tiempo de Renato está en aprietos. Hay un E6 que da miedo, pero no sé si se puede ahorita. El jaque. F5. Yo creo que las blancas parecen ganadoras, a pesar que tienen ventaja de mi calidad. Mira cómo ya, el problema de Renato que está ya con el premuf, como dice Renzo Gutiérrez. Está con el premuf. En cualquier momento el premuf es una calamidad. Sí. Sí. Pero le quedan 3 segundos. ¿Qué juega tú como blanco, Kelber? Para aprietarlo. E6. E6. Rey F4. ¿No? Rey F4. Rey F4. Rey F4. ¿Para jugar qué? Para jugar Rey G5 y Rey F6. Llevar el Rey F6. Rey F4. Rey G5. Rey F6. Uy, 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 esa es entrada de Rey muy fuerte. Se ve bonito. No. Esa no sé si le da nada. No. Uy, uy, ese rey negro está pero encerrado. No, mató, mató el caballo, mató el caballo. Tiene pisa menos ya. El caballo nunca se va a mover. No, es igualado, es igualado. No, el blanco ya lo tiene ganado ya. Ya fue. Es que el caballo no se va a mover nunca. Es una pisa menos. Bueno, ya está. Acabó la partida, muchachos. Sí, sí, ya acabó ya. Ya acabó. Y bien fue a Miguel, ¿eh? Miguel Muñoz. O sea que Miguel Muñoz alcanzó a Renato en puntos con esta victoria. Mira que está diciendo, cómete luego, le está diciendo. Torres quedó y acabó, ¿no? ¿Cómo se va a defender ahí? Torres, caballo por. No, no, no hizo caballo por. Ah, está clavado ya. Está clavado. No, ya, pues ya. Ya, ¿para qué quieren seguir jugando? ¿Quiénes seguir jugando? Bueno. O sea, con el tiempo, no debería, ¿no? Pienso que debería rendirse, pero. A veces Renato prolonga las partidas un poco más. Innecesario jugar esto, ¿no? La verdad que no. Sí, pues. También, de alguna forma, la presión del peón de la columna A puede darle algo, ¿no? No hay forma. Un accidente ahí. Ahí rinde ya. Ahí abandonó. Ahí rinde ya. Buena partida, ¿no? Buena partida de Miguel Muñoz, ¿eh? De Miguel Muñoz. Pero ¿saben qué? La clave ha sido que lo ha apretado en el tiempo, ¿eh? Bueno, pero. Lo ha apretado en el tiempo. Él entró en problemas de tiempo, Renato, ¿no? Claro, es que lo ha especulado. Le ha tirado las piezas encima y no, lo ha, medio que lo ha, lo ha emborrachado, ¿no? Bueno, hemos visto ya varias partidas que el tiempo ha sido decisivo, ¿eh? Sí, yo creo, Kelber, que para, o sea, chess.com es bueno para el tema de control, ¿no? Pero para el tema de lag, creo que Diches es mejor, ¿sí? O sea, creo que tiene menos lag, ¿no? Ahora, Kelber, yo soy aficionado, entro al Facebook de Torre64, entro a tus enlaces y no puedo ver las partidas. No, es que tienes que entrar a chess.com. Es que chess.com... Entro a chess.com, soy usuario de chess.com. No es difícil. ¿Cómo veo las partidas? Solamente con los... Buscas no más pues con los nids, en partidas. En buscar pongo el nid del jugador. Claro, en buscar pones el nid del jugador. Ya. Pero obviamente tiene que estar jugando en ese momento la partida, ¿no? Ok. Esperemos ahora que actualicen. Ya deben haber terminado todas las partidas, este... Amigos de Torre64. Bueno, haciendo un poquito de historia, recuerdo que alguna vez hizo un reportaje de Miguel Muñoz en Televisión Nacional, ¿no? Uno de los primeros reportajes que pude ver cuando empezaba en este mundo de la televisión. Que fue cuando visitó Casparo, la ciudad de Lima, en el año 93. 1993. 93. Claro, en la UNI. Y jugaron. En la UNI. Y Casparo dijo que Miguel Muñoz era un capo y que Julio Granda no tenía fuerza. O sea, es que Casparo siempre, a donde iba, siempre ninguneaba a la potencia energística del espacio donde visitaba. Era tan campeón que a donde iba, cuestionaba, criticaba y masacraba fuera del tablero a su potencial rival, ¿no? Entonces, que llegue y declare maravillas sobre Miguel y ningunea a Julio, era una manera en el fondo, aunque él no quisiera, de respetar a Julio, ¿no? De transmitir que en realidad tenía miedo a Julio, ¿no? Pero sí, fue noticia en la red esta, ¿no? Además, pues, Felipe Ortiz de Ceballos lo apoyaba mucho a Miguel, ¿no? Era un jugador interesante. ¿A ese reportaje te refería, Rodolfo? Ah, sí, claro que sí, ¿no? Y bueno, realmente Miguel Muñoz también tenía su fuerza, ¿no? Ahí, entonces, de hecho que sí, Julio Granda con mejor apoyo, Miguel Muñoz con mejor apoyo. Y hoy, todos estos ajedrecistas que están aquí con mejor apoyo pueden cambiar a mejor el ajedrez peruano, ¿no? Atentos, va a empezar la octava ronda. ¿Terry Renato contra José Martínez? ¿En la octava ronda? He actualizado aquí la tabla de resultados para que lo pueda mostrar. Ya, ya. Jorge Cori contra... ¿Listo? 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 ¿Listo octava? Muy bien. Está puntero. ¿Listo primero? Con seis. Fernando Fernández con cinco. Miguel Muñoz pasó al tercer lugar, cuatro y medio, con Kevin Cori y Renato Terry. Con cuatro, Jorge Cori y José Martínez. Luego octavo está Marco Delgado, con tres puntos. Sí, no, ya con esa tabla queda claro que Cristian se la lleva, ¿no? No creo que Fernando pueda amenazarlo. Y más bien Miguel Muñoz y Kevin Cori han superado a los favoritos, ¿no? A Renato, a Renato, a Jorge y a José. Que los, los, el trío con el que Rodolfo, con Rodolfo habíamos pronosticado que entre Martín, este rico y está el ganador. Mira nuestros pronósticos, Rodolfo, están en el puesto quinto, sexto y séptimo, habiéndose jugado siete rondas. Entonces, hemos empezado bien con los pronósticos y después se nos caen, ¿no? Caramba. Quiero, quisiera resaltar los resultados de Marco Delgado y de Diego Flores, ¿no? Que juegan localmente, casi, casi, exclusivamente juegan acá en el país. Sí. Y dentro de su, digamos, dentro de un entorno tan complicado han podido desarrollarse y tienen unos resultados expectantes aquí, ¿no? O sea, Marco Delgado, sobre todo. Fueron los, fueron los más competitivos en los torneos clasificatorios. Sí. Y bueno, Fernando Fernández en atal de posiciones, más allá de que una victoria ha sido por un tiempo raro del rival, pero Fernando Fernández está, es el que le ganó a Christian Cruz. La única derrota de Christian Cruz ha sido contra Fernando Fernández. Y bueno, Steven Rojas no, no gana ni una partida ni medio punto, ¿no? No, una... Se retiró ya, se retiró. Me parece que tenía problemas de conexión, porque estaba de viaje a Dubái y era seguramente complicado tener un... Está en camino a Dubái, ¿no? Jugando desde el aeropuerto prácticamente, así que... No, ya muy difícil, Steven Rojas, sí. Ah, bueno, entonces se salió Steven Rojas. Ojalá que estos chicos, o sea, Diego, ¿no? Diego debería llegar a MI, Marco también tiene fuerza MI, ojalá que... A ver que la federación se reorganice lo suficiente como para apoyarlos, ¿no? Para tener proyectos a largo plazo con ellos. Igual junto con todos los demás, con Christian, con Fernando, con... Con Muñoz también, ¿no? Con Kevin, con Renato. Renato tendría que ser GM a estas alturas. Sí, claro que sí. Y bueno, acá falta, por ejemplo... Falta, por ejemplo, Josepe Leído, que es MI, y es muy fuerte también, ¿no? Y también creo que es un proyecto de GM muy real, ¿no? Realmente así, bueno, tocar un poco más a la empresa privada, las puertas, a fin de que puedan financiar y promocionar mejor el ajedrez, ¿no? Bueno, yo creo que debería haber dos canales importantes de inversión, ¿no? Porque el presupuesto del Estado es mínimo, ¿no? El presupuesto del Estado apenas sirve para la administración y un poco para los viajes del equipo élite a la Olimpiada. Debería haber el apoyo del gobierno regional y el apoyo de la empresa privada, pero eso se requiere mucha gestión. Bueno, veamos las partidas. ¿Ya está jugando? ¿Esta es la partida del puntero, Christian Cruz? ¿Contra? A ver si me ayuda. ¿David Vera? Sí. Una variante del cambio, de la Gamita Dama, parece. A ver, vamos a ver. En el esquema Carlsberg. La estructura de planes parece que venía de ahí. ¿Qué? El plan es B4, B5, ¿no? El ataque a las minorías. ¿Qué es lo que se ha preguntado ahora? 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 ¿Tiene que hacer ese plan B4, B5 para poder también tener acción con las torres en la columna C, no? Sí, B4. Creo que el blanco está mejor. Lo que pasa es que ante el ataque de las minorías el negro tiene que hacer un contrajuego en el flanco de rey, pero acá no tiene contrajuego en el flanco de rey, no hay damas, no hay pisas que amenacen al rey blanco. Entonces me parece que el plan blanco es muy claro. B4, en algún momento B5 y empezar a atacar la debilidad en C6. A ver, veamos ahora el que está en segundo lugar, el Fernando Fernández. Que está jugando contra Kevin Cori, ¿no? Disculpen, voy a adelantarme acá en el blanco. ¿Así? ¿Qué fue? Es que el plan blanco es muy lineal, rey H2, G4, es muy lineal. En ataque de mate en 10 jugadas más. No veo cómo se puede defender el negro, es que sus piezas no están cómodas ahí. Pero vamos a ver, vamos a ver, a ver. Ahora, si gana el blanco, mi querido Renzo, te cuento, Stormtrooper, Fernando Fernández, se coloca en segundo lugar consolidado y eliminando a un potencial rival a una competencia directa en Kevin Cori, que está tercero a medio punto. O sea, esta partida es decisiva para adelantar la decisiva. Ya está pasando. Y bueno, ahí está llevando a cabo el ataque por el flanco de rey, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado esa maniobra de G1, porque pasa la torre, ahí toma toma y G4, supongo. O al fin de cuatro, está bien el primero, ¿no? Al fin de cuatro. Pero mira, la máquina le da cierta ventajita a las negras. Sí. ¿Sigues pensando que gana las blancas? Puede ser, puede ser, pero... Yo le voy a las blancas igual. Sí, esa maniobra está buena. Es muy fuerte, es muy fuerte el plan de las blancas, ¿no? Si lo consigue las blancas, ya la partida lo gana, ¿no? Pero yo creo que esa pareja de las negras, yo no las... Yo no las descarto. ¿Qué cuatro vas a jugar, Renzo? Yo jugaría G4. ¿No tienes miedo? No. Es que si no quedas en blanco, dama de tres. Pero, güey... Y no regegó uno, después de cuatro. Sí, pues, no, es cierto. ¿Qué le queda jugar a las blancas, no? Tienen que atacar por el blanco de rey. Ahora, solamente les comento que Kevin Corey le lleva tres minutos de ventaja. Sí, en tiempo va a matar. Una vez más, siguiendo la regla de este torneo, esta partida se la llevan las negras. Ah, qué buen tronco, ¿eh? Es raro que me hice el dama del tiempo, ¿no? No, pero ahí esa jugada ya no va con el blanco. Claro, torre a ocho, torre a ocho le cambia, o sea, y le ayuda. No, ya se tiró para atrás. No es consistente, tenía que haber jugado G4, ¿no? Sí, tenía que seguir. Consecuente con su tronco. Ya no, ahora el blanco no tiene nada, y el negro tiene la debilidad en C3, que le va a explotar hasta ganar un peón. Esto posiciona a Kevin Corey hacia el segundo. Uy, esa jugada es fuerte, ¿eh? Esa jugada es fuerte. Miguel Muñoz, Kevin Corey. Qué bien jugada ahí, al fin, ahí. Cavario, Cavario, G3 es la amenaza, ¿no? A ver, G3 parece, el FIG G3 también. Y ahí se juega, Cavario G3, ¿no? Cavario por la Vapor, el FIG POR. Lo que pasa, ya con el tiempo, que le queda muy difícil, ¿no? Sí, es lo malo de no ser consecuente con los planes. No, Cavario G3 es muy fuerte. Le va a comer el al fin de E2. Cavario G3, ¿cómo se defiende? Dama de E3, pierda realidad, ¿no? Cavario G3. Cuéntame, Kelber, ¿cómo haces? Acabo, como ya entré, como tú me has indicado, he entrado a Stormtrooper para ver esta partida. Y ahora quiero entrar a Renato Terry, y pongo, pues, MI terrible. Y me aparece de nuevo la partida de Stormtrooper con Angelo Gemi. En la parte de la derecha, donde dice partidas, ubicas en partidas, pones ahí ver, ahí como estoy viendo, y ahí dice un buscador, nombre de usuario. Ahí le pongo MI terrible. Busca, claro, MI terrible. Correcto, gracias. Y está jugando como... Jospen. Pero, ¿por qué no aparece primero esa partida? Aparece en otras. Contra José Martínez, es una buena partida, ¿eh? A ver, vamos a ver. En mi terrible. Renato Terry contra José Martínez. A ver, vamos a ver, espérense. ¿De dónde está? No la veo. Vamos a ver un momento. Aquí está. Ajá. ¿Qué partida es esta? Esta es una partidaza, es esta. Renato Terry con blancas, con José Martínez. José Martínez está con negras, Renato Terry con blancas, ¿no? Con blancas. Parece que está mucho mejor. Ah, mira, ventaja. Ventaja, ventaja blanca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Martínez, tremenda posición blanca ahí con los peones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esa ventaja? ¿Qué jugada? Caballo de seis, ¿no? Caballo de seis parece muy fuerte. Pero, ¿qué pasó? Regresa un par de jugadas porque la barra no disparó. Cuéntame. Dos jugadas antes, Gelber. ¿Qué ha pasado acá, a ver? Dos jugadas antes. No, ya estaba ganada. Ahí, ahí. Ahí. Una más, una más, una más. Ya, a ver, a ver. Ahí. Torre H8 la jugada mala. Pero, a ver, pero... Pero, ¿cómo estás pensando? No, caballo de seis. Muy fuerte, caballo de seis. No, no, no es la jugada parece que... No era, ¿no? Pero... No. Es una jugada muy humana, ¿no? Caballo y creo que gano el peón de B7. No, se queda el caballo colgado. Tengo que regresar. Increíble. F5. ¿Dónde está la jugada ganadora? F5. ¿Puede ser? Igual sigue quedando bien. Como que la torre de H8... Torre por E6 era, este, Kelber. Torre por E6 era ganadora. Y mientras tanto, Fernando Fernández ha logrado sobrevivir. Torre por E6. Y ya no le llevan a... Torre por E6. El amigo Kevin Corey ya solamente le lleva 20 segundos. Dama por. Amenaza dama F7 y amenaza dama por D5. Sí, pues. Torre por E6 es la jugada. También en la posición. Igual tiene ventaja. Sigue el blanco teniendo ventaja. A pesar de todo, ¿no? Tiene dos piezas por torre. Si es el film negro cobra vida, ya acabó la partida. El caballo es muy fuerte también. Ah, pero el tiempo también, ¿no? José tiene poco tiempo. Tiene 15 segundos. Uy, esa fue... Uy, ya acabó. Acabó la partida. No, ya fue. Acabó la partida. Se da un peón. Ya debería abandonar, ¿no? Sí. Ya abandonó la partida. Ganó Terry. Uy, tercera ruta. Terry llega. Ganó terrible. Segundo, creo. Terry se posiciona segundo. Amenaza. Si es que Christian Cruz no gana. Vamos a ver a Christian. ¿Qué está pasando? No, estábamos que veíamos que era tabla, ¿no? ¿Qué partida tenía Christian? ¿Cuál es su usuario? Christian Cruz Sánchez. Pero cuando yo pongo Christian Cruz... Contra Davey. Está jugando contra Davey. Ya terminó. Ya terminó. Ya terminó seguro ya. Kelvin, ¿estás jugando a Daisy? ¿Cómo dices? ¿Daisy está jugando? ¿Estás jugando? ¿Daisy Corey está jugando? ¿Daisy, claro. El torneo está jugando Daisy. No, no he visto ninguna partida de ella hasta ahora. Vamos a la próxima ronda. Vamos a ver. Vamos a buscar otra. No le ha ido muy bien, ¿no? Hasta la ronda 7 tenía 3 tablas y 4 derrotas. Había hablado con Davey, con José Martínez y con Miguel Muñoz. Y había perdido contra Christian, contra Fernando. Ah, mira, acá... ¿Quién ganó acá? Negras ganaron, dice. Perdió Jorge. Perdió Jorge contra Miguel Muñoz. Contra Miguel Muñoz. Ya con esto... José Martínez y Jorge Corey van a pelear la baja. No tanto, pero van a quedar en el séptimo, octavo lugar. Después de esta ronda. Ahorita vamos a ver. A ver cómo le fue a... ¿Cómo fue el puntero? Vamos a ver Christian, a ver cómo le fue. Ya fue. Christian. Ahí está. Tablas. 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 O sea que Renato Terry... Renato Terry... Se coloca a un punto, faltando tres rondas. Hay todavía algún torneito, ¿eh? A ver, vamos a ver. Espera que la tabla se actualice. Fernando, acabamos de ver la partida de Fernando. Fernando, no, 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 Fernando logró aceptarlas, creo, pues, con Kimmy Curry. ¿O quién quedó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién quedó ahí? No actualizan todavía. ¿Cómo quedó la partida? ¿Puedes ver la partida de Stormtrooper? ¿O de Angel of Duty? Sí, le pones que ocurrió. ¿Cómo quedó? No actualizan todavía. No, pero él puede ver la partida. ¿De qué partida? La de Fernando con Ángel OGM, con Kevin Murray. Tablas. Tablas. Ah, entonces... Y Cristian, Cristian entabló también. Entonces van a quedar seis y medio, seis, cinco y medio. Seis y medio Cristian, seis Fernando Fernández, cinco y medio Renato Terry. Y Miguel Muñoz, Renato Terry y Miguel Muñoz. ¿Qué les parece? O sea que Renato Terry y Miguel Muñoz tienen posibilidades todavía, junto con Fernando Fernández, de pelearle a Cristian. Hay que ver esos cuatro jugadores en las últimas tres rondas. Además de Davey, que ha sido pedido por Renzo para ver su fuerza. Qué buena actuación tuvo Davey hasta una cierta ronda en el Mundial, ¿no? En el clasificatorio, ¿no? ¿Vieron? ¿Siguieron a Davey o no? ¿A Davey? ¿A Davey? ¿No siguieron las partidas de Davey que arrancó con 0-0? No, pues, Davey... A ver, vamos a recordar bien. Davey casi entra... En el clasificatorio al Mundial. Arrancó con 0-0-0 y luego ganó cinco partidas. Seguidas. Sí. Y estaba en el tablero 4-5 y estuvo arriba, estuvo con chances de clasificar. Es más, llegó a la última ronda y con tablas clasificaba a la Grand Prix. De los ocho mejores iba a jugar varios torneos en Berlín. Se le escapó a la última ronda. Y se supone que en la última ronda incluso le toca a una rival más débil que las rondas anteriores. O sea, el término correcto es menos fuerte. Sí, menos fuerte. Y tuvo buena posición. Impresionante esas rondas. Después de la terciera ronda. Desde la cuarta ronda hace un arranque muy espectacular. Ha sido espectacular. Ha sido espectacular. Sí. Por supuesto en el Perú ha pasado desapercibido, ¿no? Eso habla de los poco posicionados que estamos, ¿no? Sí, realmente. La actuación de Davey es digna de comentarios deportivos nacionales, ¿no? Y nadie dijo nada. Así es, Manuel. Y esperemos que con Gelber demos una solución a ese problema para poder estar informando mejor, ¿no? Y dando esas estocadas que, fíjate, con unas tablas estaba en el Grand Prix femenino clasificada a una serie de torneos para poder clasificar al título mundial. O sea, una selección de la crema y nata del ajedrez mundial. Femenino. Entiendo que eran 12 jugadoras que iban a jugar tres torneos en Berlín entre marzo y abril. En una burbuja, además, COVID, ¿no? Y ahí estuvo a punto de clasificar a Davey, ¿eh? Estuvo a unas tablas en la última ronda. Debía, debía de haber ganado o haber hecho esas tablas en la última ronda. Hubiera sido un justo premio. Y hoy día vemos que en la Copa César Quiñones, Davey, no le está yendo bien. Así es. Bueno, esta es la partida. Estamos viendo la partida de Kevin Corey con blancas, con Cristian Cruz con negras, que es el puntero, ¿no? Ajá. ¿Pero hay que estar a la novena ronda ya? La novena. ¿Quién es la novena? Sí, novena ronda. Sí, novena. Muy bien, sí. Cristian Cruz marcha primero con seis y medio. Luego siguen empatados con cinco y medio. Está Miguel Muñoz, Kevin Corey y Renato Terry. Y ahora Cristian está jugando contra... Eh... Kevin Corey. Kevin Corey es blancas. Y Cristian Cruz, negras. Cristian Cruz es el puntero, ¿no? Ajá. Y Kevin está en el puesto... La estamos en el tomo cita. Sí, partida decisiva también, ¿no? Kevin Corey está tercero, ¿ah? Sí. Si gana, lo alcanza, ¿no? Vaya, realmente seguir las partidas a este ritmo se nos hace un poco complicado, ¿no? Sí, no es como que juega a ritmo lento, ¿no? Sí, a ritmo lento podemos tener un poquito más de poder ver qué va a pasar. Sin embargo, está muy emocionante esto. Con tal de ver quién va a ganar este evento en memoria de César Quiñones. H6, claro. H6, G5 es una amenaza interesante. H4. Podría cambiar ese alfil de... De D3. El D6 y el D3. Está pareja la partida, bueno, la máquina dice que está pareja, ¿no? El plan del negro... Claro, acercar a su rey y por ahí doblar torres en la columna D y meter presión. Yo creo que en algún momento las torres se van a cambiar. Y bueno, vamos a ver un final de piezas menores. En donde también está parejo, ¿no? Bueno, un poco el blanco, digamos, pensando en el largo plazo, el blanco tiene igual mayoría de penes en el blanco dama. Y los cambios le pueden favorecer. Esos penes doblados del negro podrían perjudicarlo en un final. H5 no me gustó. No me gustó. Creo que el peón queda un poco débil ahí. Vamos a ver cómo va. Si en el negro la línea clara, ¿no? Rey F8, Rey E7 va a doblar torres seguramente y va a empezar a presionar. Ya seguro basta. Y tiene un rey centralizado muy fuerte. Si las piezas se empiezan a simplificar, el rey negro entra primero al centro, ¿no? Ese peón de H5 puede ser debilidad. El peón de H5 puede ser debilidad. Ya, ya, ahí ya el negro está, la máquina ya le está dando un poquito de ventaja al negro. Sí. Y si logra ganar acá, Cristian, ya se lleva el torneo. Cristian la tiene clara. Pero claro, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Torres ya empezó a doblar torres. Jean-Pierre pregunta si la federación empieza a realizar algún nacional mayores. De pensarlo, sí. Pero el tema son las condiciones, ¿no? Queremos que sea... O sea, estamos pensando en ser regionales, semifinal y final. Pero las condiciones que se merece un nacional tienen que ser presencial, cerrado. Yo creo que lo ideal es que sea cerrado con premios atractivos. Porque obviamente van a jugar los mejores... Los grandes maestros deberían estar clasificados directos o al menos los que superen, no sé, los 1.600, una cosa así. Y las condiciones tienen que ser buenas. En este momento no tenemos recursos para ser un buen nacional. Podríamos hacer un nacional mediocre, y eso no es la idea, ¿no? Lo que sí creo que el tema de la federación se va a resolver pronto, y eso nos va a permitir... Bueno, a la Junta que entre le va a permitir organizar un nacional adecuado. Este año lo veo muy difícil. Lo que podría hacerse este año tal vez es el juvenil, el Nacional Sub-20, que no se ha hecho. Pero, Renzo, creo que el Panamericano no se va a realizar, ¿no? Hice la consulta y no hay el Panamericano Sub-20. ¿El que se va a jugar en Honduras? Sí, no lo confirman. Está... Bueno, pero han publicado las bases. Me parecería raro. Igual es un país... Difícil. Claro, el pasaje nada más está por... supera los 1.500 dólares. Entonces, es raro que lo hayan hecho en Honduras, ¿no? ¿Tablas? Es complicado. Tablas, tablas, parece. Tablas. Sí, Christian ya está buscando el título. Sí, a Christian le conviene. Están jugando, y les cuento, los dos grandes favoritos del torneo, que están séptimos y octavos, creo. ¿Quiénes son? José Martínez contra Jorge Cori. A ver, esa partida es interesante. A ver, vamos a ver. Super, los dos mejores jugadores del torneo. Bueno, Renzo, atendiendo a la consulta, ¿no? Y a tu disposición, yo pienso que el campeonato peruano de la categoría absoluta, de alguna forma, para enriquecer la historia de nuestro deporte nacional, tiene que realizarse. De alguna forma, habría que ver un mecanismo de que se pueda realizar, ¿no? Y cosa que hacía, se sienta un precedente para que el próximo año se realice. José Martínez. Vamos a verlo, vamos a pensarlo. En este momento, José Martínez le contesta a Rodolfo, diciéndole, estimado Rodolfo, tiene usted razón. Me está yendo pésimo en el torneo. Bueno, igual, no me importa, yo voy a, contra la garganta de Jorge, voy a ganar esta partida. Está mucho mejor el blanco, ¿no? Sí. Cuando dice mi clase modelo. Hay que ver ahí, está mejor, ¿no? Se le cae H5. Qué bonita posición, porque el negro también tiene las suyas, ¿eh? Tiene su contrajuego con torre C2, el peor de B también. No, esta posición no es fácil, comienza el tiempo a premiar. ¿Qué dice? ¿Se lo come en H5? Se lo come. Ahora no creo, porque entran las torres en C2 con jaque, ¿no? O sea, acá viene por E3, y luego torre C2 jaque. Me parece que es un poco arriesgado. Claro, fin de 4 es más segura. Ahí no se deja, Jorge. Torre C8, creo yo. La lógica le hizo, ¿no? Sí, torre C2 está bien. Torre C8, me parece, para tratar de cambiar un par de torres. Y el rey negro está como atrapado ahí también. Se cae H5, se cae G7, pero... Se lo coño. Ahí cae otro peor, porque G7 se va a caer con jaque, pero hay un E3 que a mí me fastidiaría mucho, la verdad. G3, pero... E3, perdón, E3. E3, E3, y rey, rey F3. Rey F3. Ah, peón. Ah, no, no, no. ¿Puede salir? ¿Puede ser? No, no sale, creo, ¿no? No, pero E3, rey F3. ¿Y alfil por? E3, rey F3, ¿no? Sí, fuerte, también. Sí, pues. ¿Está pensando? Parece que va a ganar José, ¿no? Yo les dije que José no le hacía caso a Rodolfo. Ustedes no me creían. ¿Qué otra jugada hay, no? Me traes, a ver, intenta... No, pero ahí... Y te está complicado. José y Jorge... José y Jorge empatan con cuatro puntos en el sexto, séptimo y octavo lugar con Marco Delgado. O sea, están peleando. El perdedor va a pelear la banda. Jaque, el fil G2 jaque, supongo, y H5 empieza a avanzar el peor también. Pero no puede doblar torres, le mete la torre en octava. No, no puede doblar torres en la segunda, el blanco gana el toque. No, ahí está... Pero ahí está... Torre A8. Si doblas, torre A8. En ese momento, torre A8, ¿no? No, y a torre A8, ¿no? Porque cambia torres, no puede tomar. Va a tener que regresar la torre a C2, ¿no? ¿Qué hizo? No fue lo mejor. Un poquito de pérdida de tiempo, ¿no? No fue. Ahí él... Ahí Jorge... Se está complicando ahí, Jorge. Este, José. José ha perdido ahí una oportunidad, pero creo que Jorge se la ha devuelto, ¿ah? Ahí... Jaque... No, Jaque no. Al fin, ahí... Ambos... Esto va a ser una carnicería, porque les queda muy poco tiempo a ambos. Ahorita viene Rantz Colapso, ahorita viene Rantz Colapso. El tiempo, ¿no? Este es el momento. Para Machu Picchu. No, ya... ¿Y dos? ¿Y dos ganan? ¿Y dos? ¿Y la torre? Le entregó la calidad. Acabó. No, todavía. Va a ganar... Va a ganar José Martínez, el campeón mundial. Toma entre 8 y 2 por F2... No pasa nada, ¿no? ¿Por qué bajó? Uf. Y está dejando... Cuidado con el Rancho. Rancho Colapso. Rancho. ¡Uy! Rancho Colapso. ¡No! Otro Rancho Colapso. E3 era. Se le cayó, ¿no? Uy, uy. Tiempo. Y no hay tiempo. Se le cae el caballo. Bueno, ahí sí. Ahí está perdido, pero... Es increíble cuántas partidas por tiempo porque está perdido. Ahora ya está perdido, ¿no? Sí, ahora ya está perdido. Sí, porque... Sí, porque... Rey... Rey... Rey F5 no sirve. Le torre hack en F4. Se le cae el caballo. Y si tapa con caballo, F4 se... pierde la pieza, ¿no? Acabó la partida ya. Pero... Sí, Mercedes. Con esto... Con esto... Con esto... Jorge... Va a pelear estar en el... Noveno lugar. Jorge Coli. Imagínense ustedes la fuerza de este torneo. No... No, de verdad, claro. Manuel, cuando comentabas la actuación de Deysi, de por sí ya nos daba una idea de cuál es el nivel de esta competencia. Y viendo a Jorge abajo, pues, bueno, realmente hacen falta más de este tipo de torneos online, presencial, extremos... Volviendo al punto del Nacional... Comparte... El fin es un resultado dedicado. La tarde posiciones. Ahí está. Todavía no la han actualizado. Elisa, por favor, ya está ya la tabla de novena ronda. ¿Sí? ¿La han actualizado? Sí. Sí. Christian Cruz con siete. Christian Cruz con siete. Miguel Muñoz y Renato Terry. Con seis y medio. Miguel Muñoz y Renato Terry ahí. Con seis y medio. Segundo y tercero. Cuarto está Kevin Cori. Kevin Cori con seis. Y ya Fernando Fernández quedó relegado con cinco. Con cinco en el tiempo de lugar con uno. Miguel Muñoz y Renato Terry son los dos grandes candidatos a aguar la fiesta a Christian Cruz. Así es. Christian Cruz se agarra con Miguel Muñoz. La última ronda. ¿En la última o en la penúltima? No, en la penúltima, ¿no? En la penúltima. No sabemos. En todo caso, ahí veo que falta esa partida. Faltan dos. Faltan dos partidas. Hay que ver, así o sí, por favor. No nos hagan. Por favor, maestro de ceremonias. ¿Faltan dos partidas? ¿Qué partidas faltan? Faltan. La ronda diez y la ronda once. Claro, pero les cuento que falta Cruz con Muñoz. Y Cruz con José Martínez. A Cruz le falta, escúchame, perdóname, Renzo. A Cruz le falta Muñoz y Martínez. Cruz no la tiene fácil. Cruz no la tiene fácil. ¿Y a Renato con quiénes le falta? A Renato le falta con Marco Delgado y con Daisy Cole. Diego Flores también se retiró, ¿no? Sí, sí, se ha retirado también Diego Flores. Entiendo lo de Steven por el viaje que tú habías comentado con anticipación, Renzo, pero ¿qué ha pasado con Diego? Creo que Diego también está en la delegación. Ah, ¿no? En la delegación, sí. También está en la delegación. Deben haber tomado el avión. Claro, pero también viene a Dubái. ¿Cómo hago parir a Dubái? No me muestro de ganas de Dubái. Vámonos a Dubái, hagamos algo, traídos a Dubái. Un poco por lejos. Ustedes saben que su buen amigo Gheorgi también está yendo a Dubái, ¿no? Como parte de la dirección oficial de la Federación Rusa, sí. ¡Oh, qué bueno! La academia donde trabaja Gheorgi, pues, es una academia que trabaja también, no solamente masificación, es un maestro de primer nivel en Rusia, ¿no? Qué orgullo conocerlo, qué orgullo haberlo conocido. Pero también tiene vinculación directa con la Federación Rusa, así que entiendo que está haciendo, a través de un convenio, van a participar en Dubái, así que seguramente se comunicará vía Facebook con nosotros. Habrá que hacer un programa, Kelber, con la delegación peruana y con Diego. Claro, claro. Van a haber bastantes peruanos en Dubái. Los tres representantes de la Federación, el equipo de Saco Leveros, Patricia Claros, y va a estar Gheorgi Castaneda, así que en el Mundial van a haber bastantes peruanos. Ojo, ojo que están jugando aquí el primer y segundo lugar. Ahí está la partida que llegamos. Cristian Cruz Blancas, Miguel Muñoz Negras. Correcto. Por fin nuestro operador nos hace caso. De cuatro que seis, que a veces tres. Gracias, Silvio. Nada más cinco. ¿Qué es esto? Nada más cinco. A ver cómo empezó. A ver. La Venoni que le gusta a Muñoz. La Venoni. Pero eso le gusta a Muñoz, ¿es cierto? Sí, siempre le ha gustado. Dama cinco, muy rápido, ¿no? De cuatro. De seis. Caballo, caballo, caballo. Además, estos se conocen, pues, en España deben haber jugado cuarenta veces. Seguro. Deben conocerse mucho. No, esta partida va a ser muy, muy táctica, muy complicada, ¿no? La Venoni es así. Desde ya, porque tener la dama en A5 a un salto caballo B5, por ejemplo, se viene acá caballo B5 descubriendo un ataque a la dama y saca la dama, ¿no? Es peligroso. Sí, es mover la dama rápido, Miguel, ¿no? Pero ahí lo que no me gusta es A5, ¿no? A5 y caballo A4 podría ser muy fuerte. Muy bonito la guarda dama A5 como que provocándole, ¿no? A Cristian Cruz alguna jugada. Por allí había algo con ese dama A5 y, bueno... Me gusta torre C1. Saca la torre de la diagonal y amenaza un B4. Ponga un probable B4. Sí. Sí. Muñoz, qué bien juega la Venoni, ¿eh? Mucha experiencia ahí. Caballo A5. Caballo A5, caballo A5. A ver qué hace ahora. Hay un golpe en A5. Se amenaza caballo por A5, ¿no? Caballo por A5, por A5, por... Sí, más tranquilo, esa amenaza me parece más tranquila. Se está calmando la partida, se está calmando la partida. Un momento de B5, ¿no? Bueno, ahí me parece que hay que empezar a mejorar el alfil de D2. Podría ser alfil F4 o alfil G5 y luego dama D2 e intentar cambiar ese alfil de G7, que siempre es fastidioso. Ese me parece el mejor peor para el blanco ahora. Y el negro tiene que jugar posiblemente alfil D7 e intentar meter D5. Falta mucho, muchachos. Son las posibilidades, ¿no? Estamos en... Antes del final de la semilla de ruedas todavía. Alfil F4, bien caballo D7, porque había una amenaza de D5. Ahora dama D2. Dama D2 me parece que es el mejor. Alfil D2 es una profiláctica, porque había caballo D5 que venía. Caballo D5 viene de todas maneras. Dama D2 creo que... Dama D2 se cae, ¿no? Cursó un peso. Mira, alfil H2. Alfil H2, miren. No me gustó mucho alfil H2. Y F5 inmediata, ¿no? F4 tal vez se cae. Yo creo que Miguel se siente cómodo en esta posición, ¿no? Sí. Ese alfil en H2 y F4 no me gustó nada. Se descoloca sus piezas. Y ahora... Bueno... Y ahora su alfil va a quedar fuera de la posición, ¿no? El alfil H2. Es raro que haya jugado así. ¿Alfil F3 en esta posición? Todavía está el... A ver, ¿qué hace ahí? Todavía está como para... Todavía, digamos, el blanco no tiene desventaja. Está incluso la máquina de dice que está un poquito mejor, pero... No me gusta el alfil H2. Y creo que a Cristian tampoco, porque está pensando bastante. Miguel es muy rápido, ¿no? O sea, le ha pesado 30 segundos. Casi un segundo por jugada. Está bonita la partida. Un alfil F3, rey H1, alfil G1 tal vez. Es 5. ¿Te puedes contar con quién juega el segundo... Que empata el segundo lugar con Miguel Muñoz, el amigo Renato Terry? Esa es otra partida que hay que estar atento. ¿Con quién juega? A ver, vamos a ver. Vamos a ver con quién está jugando Renato Terry, ¿eh? Con Marco Delgado. Esa partida, a una miradinha, a ver cómo le va. Porque si Renato Terry gana... A ver. Esto se pone bueno. Marco juega muy bien. Ahí, veamos. Renato es blanca, ¿no? Renato Blancas. No veo un ataque claro del negro. Y, claro, la estructura de peones blancas es superior, ¿no? Por el peón de 5, que es débil. Claro, C3. Va a intentar cambiar piezas. O cerrar la posición. A 3, podría ser interesante. A 3. Ahí está jugando con fuego Renato Terry, ¿no? Esas dos torres, ese alfil y esa dama pueden hacer algo. Parece que el negro está tan quieto con todo, pero también uno siente como que no hay mucho. Pero da miedo, da miedo. El negro da miedo. El caballo de F6 tiene que venir a ayudar. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por D7. Caballo D7, C5. D5, C4, ¿no? O D5, inclusive. O D7, C5. Pero son tiempos, ahorita, aquí es juega. ¿Quién tiene ventaja? No, están iguales. Casi igual, un poco mejor el blanco. Aquí también es la presión a Renato de saber que Renato tiene que ganar para pelear el título. Si Renato gana, tiene chances al título. Todavía va a tener chances. No, Renato tiene un sentido posicional muy elevado, ¿no? Yo creo que... El favorito a ganar esta partida es favorito, ¿no? Lo debe ganar, ¿no? Le lleva casi 500 puntos a Marco Delgado. Vamos a ver. Marco está pensando bastante. A3, ¿no? Me parece que a3 es la jugada. Un caballo D7, tal vez, también, ¿no? Caballo D7 podría tener más flexibilidad para poder seguir atacando en el flanco de dama. Y el tema también es no... Le cuento que si bien está igualada la posición Christian Krummer, Miguel Muñoz, está dos minutos y medio atrás en el tiempo Christian con blancas. Miguel Muñoz ha quedado bien parado en el flanco de dama. Christian Krummer tiene ventaja de un peón en el flanco rey, pero me parece que el tiempo le va a jugar una mala jugada a Christian, aunque veo que acaba de ganar un peón Christian. Esto, aunque no, no, no lo ha ganado, no lo ha ganado, discúlpenme. No, y el blanco está mucho mejor. Acá el blanco ya está mucho mejor. Sí. La torre de S8 se movió a una columna donde no va a hacer nada, y el blanco gana la columna C. Venga. Entonces, ¿esto tú pronosticas triunfo de Renato? Yo creo que sí, ¿no? Posicionalmente está mucho mejor el blanco. Y en términos de tiempo ya le sacó un minuto también. Y en tiempo... Sí, el amigo, si pueden poner Christian Krummer, ¿no? Sí, bien, a tres. Kelber. Dime. Christian Krummer, Miguel Muñoz, se está poniendo partida decisiva, porque a Christian Krummer se le acaba el tiempo. A ver, vamos a ver. Oye, además que Renato, ¿ah? Tremenda partida está jugando ahí. Y Renato ya está ganando la partida, claro. Renato ya se la lleva. Con lo cual... De esa manera que ha hecho, al fil de uno, al fil de dos. No, tremenda. Bien jugado, ¿no? Bien jugado. Se da por el tropeón. Cruz, aquí, que dale. Vamos. ¿Ves? A veces no puedes verla, ¿eh? No te deja cambiar, ¿no? No me deja cambiar. Vamos a ver. No me deja esta partida, falta poco ya. Nacho, bien pensado. No másches.com No másches.com Se está colgado, creo que... No, no. ¿No? ¿No? ¿Dónde está colgado? Porque sigue jugándose la partida ahí. Bueno, les cuento que le queda 10 segundos a Christian. Pero va a coronar. Qué bien que juega Renato. Caballo B4, caballo C2. Está ganando Christian, creo. ¿Cómo? Cuida, ¿no? Sí, ganó Christian. Está sacando. Ah, ganó Christian. No, no. Ya está. Lo que ocurre es que le queda 10 segundos. Caballo C2. Tiene ventaja de calidad. Tiene ventaja de calidad. Yo creo que tiene la partida ganada. Christian Cruz tiene la partida ganada. Mucha... Uy. ¿Qué pasó? No sé por qué no jugó H4 o G5, pero... Uy. No, no. Pero ahí... Uy. Oye, Miguel Muñoz se las ingenia. Es un final bien difícil. ¿Qué le, Pablo? No me deja abrir. Es un final bien difícil. Pronóstico reservado. Yo creo que ahora que Miguel... Por el tiempo... Uy. Perder por tiempo. Christian. Le quedan 9 segundos. Les cuento. Tiene alfil, caballo, dos peones, pero desconectado. Es un torre, alfil y un peón. Y ningún peón se encuentra. Es una lucha de titanes. Yo creo que el negro, o sea, Miguel Muñoz, tiene ventaja. Y Christian Cruz tiene 5 segundos. Bueno, esta partida la veo ganadora al negro por el tiempo, ¿no? A ver, adelante, maestro Gutiérrez. Yo soy un quiero... Mira, mira, ¿cómo va la partida de Christian? Ahí está. Por tiempo... Sí, por tiempo, de hecho, está ganado, ¿no? Ya le ganaron el peón. El negro debe ganar la partida, ¿no? El negro debe ganar la partida. Pero esos dos segundos que da el reloj, me va a ayudar... Uy. ¿Tablas? ¿Tablas? Buscando tablas. Yo creo que ya es tablas. No, no, ya es tablas, ¿no? No, necesariamente. Va a ser difícil. Es difícil estos finales, pero vamos a ver. ¿Hasta dónde puede meter tu opción? Uy. A ver si es tablas. No. Ya es tablas. Tablas. Sí, ahora es tablas. No. Uy, se salvó, Christian. Cuando se debió haber jugado antes, el peón H3 había que haber instalado. Uy, impresionante, Christian. Ahora, el único es... Ganó Renato, ¿no? Tablas. Estás emocionado, mi querido Renzo, con el juego de Terry. Está jugando muy bien. En el final. Ya, Renato, con ese triunfo, empató la punta. Están igualados. ¿Ah, sí? Renato Terry y Christian Cruz. Igualados para la última ronda. Ganó Renato. No, perdón. Sí, ganó Renato, ¿no? No, acabamos de ver la partida. Tú estabas diciendo que bien juega. No, pero no acababa, no había acabado. Ah, a ver. No había acabado, pero... Sí, sí, es cierto, no había acabado. Hay que verlo. Ganó, ganó. 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 Qué bien, qué bien. Entonces, están igualados, muchachos. Están igualados. Con 7.5. Esperemos. Saben que, Renzo, Rodolfo y Manuel, vamos a dar un minuto silencio ahorita por el fallecimiento de César Quiñones. Voy a pasar a la otra sala, por favor. Mantén el lance en línea antes de empezar la ronda número 11. ¿Está bien? Está bien. De acuerdo, gracias. Voy a compartir la otra ventana. Gracias. 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 César. César era un ajedrecista completo, básicamente. porque no solamente era maestro fide, también era árbitro, era jugador, era dirigente, presidente de la liga de ajedrez del Cusco, era promotor, era entrenador de ajedrez. Gracias. Y bueno, pues, hoy día, por ejemplo, se sintió la ausencia de César, más bien el agradecimiento infinito para ti, Billy, por apoyarnos. Para Rubén Sánchez, bueno, que hoy día no pudo estar presente, aunque no lo vean. También para Arturo Vidarte, muchas gracias Arturo por haber hecho realidad este sueño de hacer un campeonato peruano online con los mejores del país, y también para los panelistas que ahorita ustedes no los ven, pero están ahí transmitiendo en vivo. Está Manuel Glave, siempre entusiasta, está en este caso, bueno, también por primera vez que nos está acompañando Rodolfo Cabrera, es amigo también mío y también, bueno, también lo fue de César Quiñones, y en algunas oportunidades que también ha estado presente y ahora también lo está Renzo Gutiérrez. Y bueno, pues, me gustaría que den, que den, dar un minuto de silencio por la partida imprevista, ¿no?, del maestro Fide César Quiñones, a partir de ahora. Gracias. Gracias. 都是 Fide César Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este minuto de silencio. Gracias, Billy, por la transmisión también a Yvette García, que es la esposa de Jorge Cori, quien también nos está apoyando hoy día en el tema de las partidas, más que todo para ordenarnos. Gracias, Jorge, también por haber tenido ese gesto de tener un apoyo extra, porque tuvimos hoy día dos ausencias que de verdad nos hicieron tambalear. Como ya les dije, uno fue César Quiñones, que ya no está presente con nosotros de manera física, y el otro fue, que siempre nos está apoyando, Rubén Sánchez. Entonces, gracias también a todos los que nos han hecho posible este torneo, a Incaíza, está Dan de Soto, está Chicho Castañeda, está Papo Alvarado, está el ingeniero Elmer Medina, César Zaguanay, el mismo Arturo Vidarte, que también ha estado apoyando, está Chimuchés Club, está el Club Valle Sagrado de los Incas, es decir, varias personas, incluso había hasta personas anónimas que han apoyado este torneo. Y bueno, pues, estamos ya a una fecha de terminar, y bueno, pues, que se imponga el Jens Una Sumos. Te dejo entonces, Billy, con la realización de la última ronda. Agradecido con todos. Muchas gracias, Kelvin. Me reitero el agradecimiento a la maestra Ivette García, que nos ha dado la mano para, digamos, para no estar con este tema de los retos. Bueno, y es un detalle para, creo que, para volvernos premium de Chess.com, ¿no? Para no estar con estos apuros. Muy bien, muchachos. Muy bien. Nos concentramos de nuevo, entonces, todos, digamos, a la última ronda. Los dejo con ustedes, con la maestra, para que nos haga los emparejamientos. Muy bien. A ver, actualiza, Renzo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya está, ya está. Cristian. Lo alcanzó Renato a Cristian, ¿no? Cristian. Así es, en esta última ronda van a jugar. Está muy interesante porque Cristian Cruz tiene como rival a José Martínez y Renato Terry tiene como rival a Daisy. Entonces, el asunto está muy atractivo. Un final de película. Vamos a ver quién finalmente gana, Renato Terry o Cristian Cruz este campeonato nacional. Por el emparejamiento, parece ser que Renato tiene a una leve ventaja, ¿no? Vamos a ver. Hay que jugar con Daisy. Daisy va a ser decisiva en esta final. Veamos la partida de Cristian. O sea, Cristian está jugando con José Martínez, que quedó a mitad de tabla. Esta partida es dura. Y Renato está jugando con Daisy Coren. Y bueno, José Martínez tiene una posición muy buena en la apertura. Está con un buen desarrollo. Así que pienso que José Martínez... Le va a complicar el juego, le va a complicar el título a Cristian Cruz. Sí, está. Mientras tanto, en una apertura peón-dama de Daisy, ha jugado los dos pianquetos. Renato está posicionando a Renato casi como una muralla holandesa. Es una, por transposición, una holandesa clara. Renato con negras. Solo para que estén informados. Gracias. Está muy complicado. En ese torneo, pues, acertamos con el pronóstico, ¿no? Perdón, acá yo creo que Cristian tiene todas las de ganar. No sé qué ha hecho José, pero... Ha perdido el alfil de casillas negras y el control del negro es muy fuerte. Tiene la pareja de Fílex, tiene la columna F. La debilidad en D4. Lo veo... Clara ventaja. Me cuesta arriba la partida, ¿no? Sí, clara ventaja. ¿Cómo? No sé en qué momento, porque hace un ratito nomás veíamos posición... Sí, no, ventaja es que no era el negro, ¿no? Ventaja es que no era el negro. Clara ventaja es el negro, sí. Yo me animaría por torre por F3. Pero las lanzas juegan mal. Yo me animaría por torre por F3, pero no sé, todavía hay... Me gusta torre por F3 para capturar en D4 con caballo. En D4. Y el peón D gana, ¿no? El peón D gana, ¿no? ¿No crees? O sea, va a tener un centro muy fuerte, el rey negro, el roque negro muy débil. Ese sacrificio en F3, Renzo, es temático, ¿no? Se ve en muchas líneas de la francesa. Sí, pero igual el negro tiene todo el tiempo del mundo. El blanco difícilmente puede reaccionar ahí. Pero ¿en qué momento esto ocurrió? Porque yo antes con Rodolfo, Rodolfo decía, José Martínez le va a complicar el título a Cristian Cruz. Un minuto después, Cristian Cruz tiene clara ventaja. Torre F8 y ahí sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien. O sea, el alfil se iba a cambiar y el caballo en G3. ¿Qué pasó? En el momento en que pierde el alfil de casillas negras, ahí la partida posicional. ¿Qué es el vertical? Igual en ese momento la posición estaba a favor de la blanca, según la máquina. ¿En qué jugada? ¿Elfil B8? ¿Un poquito más? Más, 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 más. Antes del cambio de la última, ahí un poco más, ahí, no, pero ahí cambia el alfil. Sigue. A ver, ahí no más, tranquilo. Ahí deja de analizar la máquina. Ahí todavía está el alfil. Ahí estamos. Ahí está mejor. Ahí está mejor. El alfil de casillas negras es sospechosa, ¿no? Y luego viene a G3 y le cambia. Y le cambia, pues. Se iguala. Pero todavía, todavía, todavía. No es como... Ah, ese retroceso. Es que ya las casillas negras quedan muy débiles. Y el peón de D4 queda expuesto. Sí, pero se ha complicado incluso más todavía después, ¿no? No, ahora está peor, pero no creo. Ahora está peor. Uy, lo hizo. ¿Cómo no más? Lo hizo. Ahí le sacrificó. Lo hizo. Uy. Lo hizo. Uy. Lo hizo. Pero no es el mejor momento, creo yo. A ver, no lo sé. Ahora mira, ahora me trata de cierta igualdad. Uy, pero sacrificó bien, pero luego hubo una imprecisión. Sí, no, no. Bueno. Vamos, José Martínez, tú puedes. Una más, una más, una más ahí. Ahí, ahí donde dice que el negro se equivoca. A ver, ¿por qué Torre? Porque dice, ahí da ventaja negra. ¿Por qué Dama F6 no es tan buena? ¿Cuál es la jugada buena acá en vez de Dama F6? Profesor Renzo Gutiérrez, usted contesta. ¿Por qué Dama F6? ¿Por qué Dama F6? Igual, igual yo creo que la partida es muy difícil para el blanco, ¿no? Me parece que no. No gana, ¿no? Sí, pues está difícil para el blanco igual. Yo creo que el sacrificio termina siendo, el Dama F6 no parecía ser la correcta, ¿no? Yo creo que era, como tú dices, Rodolfo, puede ser E5, ¿no? D5 y si D4 por E5, caballo por E5 amenazando en F3, un jaque doble. Yo creo que E5 era la jugada, pero en fin, ya la veremos en otro momento. Y en todo caso, les comento que en la India, en la Dama, perdón, que terminó siendo una muralla holandesa del MI Terrible, el Terrible, Deysi ha permitido que se penetren los peones en el flanco rey, con las blancas ha permitido que la muralla holandesa se despliegue en el flanco rey. Y no ha enrocado este MI Terrible, ha jugado rey F8. Esta es una partida de locos. El negro quiere jugar a ganar. Renato quiere ganar la partida primera, a como dé lugar, pero no tiene ventaja todavía. Así que... No, Renato va a forzar hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Ahí ya se agotó... Yo creo que acá está... Buena jugada, me gustó esa, me gustó esa. Ahí está, a ver, a ver, rey F8. Mira, descripción perfecta, es la muralla holandesa que se ha desplegado por el flanco rey, no ha enrocado y se lanza con todo, y juega rey F8. Pero todavía no tiene ventaja, dije. Pero fíjense, Renato quiere ganar esta partida. Sí. No, esa jugada es mala, esa jugada es mala, porque... Porque tiene que... El blanco tiene que hacer contrajuego en el flanco de dama, en el flanco rey no va a generar contrajuego. Tendría que haber jugado a 5, ¿no? A 5, o intentar B4 tal vez, a 5 podría ser. O caballo a 3, o preparar a 5, ¿no? Después regresa su caballo. No ha encontrado el flanco. No, acá está jugando muy pasivo, muy pasivo, ¿no? No ha encontrado un plan adecuado, ¿no? No ha encontrado un plan adecuado. Bueno. Pero ahí las torres no hacen nada. ¿Quién jugó? B4. ¿Quién jugó B4? Interesante, ¿no? Sí, tiene que jugar por... Se está dejando un peón, pero no le queda otra, ¿no? Ah, no deja nada, ¿no? Porque el de A4 no se puede tomar, o sí. Dama por peón, torre A1, supongo. No creo... Dama por peón, torre... Bueno, no sé. Ahí dama por A4 podría ser... Habría que ver si sale o no. Pero Dacy tiene muchos recursos, eso sí. Sí, y aquí, este... Es una jugada mega salvadora para el blanco, ¿no? ¿No te parece? ¿B4 no? Pero igual la barrita dice que no. Pero yo la veo complicada. Dama a A4 tendría que ser, ¿no? Sí, yo creo que debería entrar en dama por A4, ¿no? Ya se equilibraron. Supongo que le llevaba un minuto y ahora ya están... Incluso ya tiene menos. Dama por A4, creo que debería intentarlo, pero... Ya creo que lo del miedo que parece que tuviera... Que tiene... Lo que pasa es que si no toma dama por A4 le va a jugar B5. Y... Se cierra la posición. O incluso puede tomar e intentar abrir la posición del blanco dama también. A ver qué hace. Este, mi querido Kervin, nuevamente tu máquina nos está jugando mal las jugadas. Ya han jugado 10 jugadas más. A ver, vamos a ver. Ya está ganando Renato la partida. Ya está actualizado. A ver, vamos a ver. Ya está ganando. Ya ganó Renato. Ahora sí. La partida está ganada. Ya ganó el negro. Todavía siguen jugando. Pero está parejo. O sea... No, tiene ventaja de calidad. Tiene ventaja de peón. La partida ganada. Ah, ya. La partida ganada. Sí, el le da a ser río. En el momento que se colgó la partida, ahí algo pasó. Efectivamente tomó el peón en A4, Renzo. Tomó el peón en A4 y... Cuando lo jugó B4... Le jugó F5. No está mal, ¿eh? El de B. No, lo jugó Torre A1. Cuidado, cuidado que... Que cuele por ahí algo. Que le den mate ahí. Sí. No, estás loco. Esa partida está ganada. Más bien, veamos ya. Yo les cuento. Vamos a ver la de Cristian con... Vamos a ver la de Cristian con... Con José. Con José Martínez. Kelber, por favor. Yo les reporto cómo va esto. Ya está mostrando mi pantalla. Vamos a ver la de Cristian con José. Esto ya ganó. Ya ganó Renato. ¿Ya ganó? ¿Seguro? Sí. Vamos a la otra partida, por favor, Kelber. Ah, me caso. ¿Cuál partida? Vamos a ver cómo está José Martínez con Cristian Cruz. Yo le apuesto a José Martínez. Uy, si José Martínez gana, entonces Renato campeonó. Sí. Ahí está. Uy, qué posición. Y mira el tiempo. Treinta y veinte. Esto está bueno. Ventaja de calidad para el blanco por un peón. Qué difícil. Estas cosas, yo no las puedo jugar con veinte segundos. Ojo que Cristian, ojo que Cristian no soltó la punta desde la ronda uno, ¿eh? No la ha soltado, sí. Pero si empata acá y gana Renato. Y aquí está amenazando con ganar ese peón y si gana el peón, gana la partida. Pienso. Uy, uy, uy. Yo creo que el negro ya tiene dos peones por la calidad. Qué difícil, ¿no? Dos peones por la calidad teóricamente debería ganar, ¿no? Sí, pues. ¿Ustedes qué dicen? Avanzar el peón de B. Uy, pero esas dos torres. Uy, no. Van a fregar hasta el último cartucho, ¿eh? Las dos torres. El tiempo comienza a premiar. Nueve segundos. El título de la copa en juego. Tablitas. Y Tablas no le ayuda, ¿no? Igual campeón a Renato. Si Renato gana, que están ahí. Le queda cinco segundos, pero ya pasó el peón. Tablas. Bueno. Ya, infórmanos cómo va Renato, por favor. Está ganando, está ganando, está ganando, ya ganó, ganó, acabó la partida, ya. ¿Ganó Renato? Sí, no, ya una partida. Campeón Renato. Campeón Renato. Campeón Renato. Campeón el terrible. A ver, actualiza la tabla, Renato, por favor. Todavía siguen jugando, todavía siguen jugando, pero es como Cristal, que sigue intentando, pero ya acabó. Pero, a ver, vamos a ver la partida de Renato. Igual hay que verla, ¿no? A ver. ¿Qué te parece, Rodolfo, el comentario? Muy duelo. Apelo. Listo. Oficialmente ganó Renato, campeón de la Copa. César Quiñones, sin memoria. Renato. Ganó, ganó Renato. Y lo pronosticó Rodolfo, que lo había visto al ingresar. Sí, pues bueno, Renato se viene con ese currículum de haberle ganado al mismísimo Magnus Carlsen. Y no le ganó una partida, le ganó varias partidas, ¿verdad, Renzo? Cuente que eso, yo no conozco la historia. En ajedrez rápido, por online. Online. En unas partidas de Chess.com también. Sí. Entonces. Bien, por Renato. Y anoche también, ¿no? En la entrevista, Renato decía, voy a jugar por el todo y voy a donar mi premio. Ojo que ese premio, del primer lugar, se va para César. Así lo dijo, Renato. No, este, Rodolfo. No solamente es César, no solamente Renato. También se manifestó Daisy Cori. Y también, me parece, Cristian Cruz. Qué bueno. Bien, realmente, 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 bueno, quiero agradecerte, ¿no? ¿Te estoy convertiendo en la pantalla? Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Compartir los resultados. ¿Dónde está? No veo. A ver, bonito. Ahora sí. Ahora sí. Campeón Renato Terri con ocho y medio. Un bonito torneo. Creo que César estaría contento. Y ha sido un buen homenaje para él también. Fernando, mira, Rodolfo, Renato, Renato comentó que sí, va a donar su premio a la familia de César Quiñones, pero no solamente fue Renato, también está Fernando Fernández, está Cristian Cruz. Cristian Cruz también apoyó. Está David Vera. Y bueno, me permito agradecer a cada uno de ellos, ¿no? Permítanme. A Daisy. También Daisy, permítanme, ¿no? Agradecer a estos fabulosos deportistas por ser parte, ¿no? En este momento de duelo para poder ayudar a la familia de César Quiñones. Tuvo toda una vida dada al ajedrez de parte de César. Entonces, qué bueno, qué bueno que hayan estos gestos. Y realmente son gestos que, bueno, enaltecen más el ajedrez peruano. Gracias, Kellberg. Así es. Así estoy. Un momento, voy a compartir pantalla. Y también gracias a la Asociación Peruana de Ajedrez que donó una muy buena cantidad, Renzo. Gracias a... A ustedes, amigos. Estoy esperando. Muchas gracias por la invitación. Y nada, mucho... Solamente, Jorge, un minuto. Jorge, un minuto nada más. Un minuto solamente. Agradecer a... Bueno, nuevamente, Billy, muchas gracias. A todos también los participantes. Felicitaciones al campeón del primer campeonato peruano online. El maestro internacional Renato Terry. Y, bueno, también a Iber García que también nos ha apoyado. Agradecimiento a Renzo Gutiérrez, Manuel Glave, Rodolfo Cabrera, Arturo Vidarte. Aunque no lo ven, está ahí detrás. Y a todos los auspiciadores. Y, bueno, pues, el tema de los premios, ya saben, lo vamos a hacer llegar, bueno, por inbox. Contáctese con mi persona para ver el tema referente a las premiaciones. Conmigo es todo por hoy. No sé si... ¿Tengo algo más que agregar? Jorge, quería comentar. Nada, nada. Sé que están agotadísimos los muchachos. Así que, nada, simplemente también reiterar el agradecimiento a Jorge, a todo, a Cristian, a todos los que han hecho el esfuerzo desde tan lejos como Miguel Muñoz. Bueno, ya se fue a Deysi, que no me voy a pedirnos por acá. A Fernando, a todos, a todos. A Marco, a José Martínez, a Renato. A todos, muchachos. Gracias incluso a los dos chicos que se han retirado, ¿no? A Diego Flores y a Tibor Rojas. Gracias a todos. Espero que no se me haya quedado ni vida. Y a ti por la confianza. Y, sobre todo, un agradecimiento muy, muy especial a Ivette García, que nos ha ayudado y apoyado con los emparejamientos desde la quinta ronda. Muchísimas gracias, Ivette. Hasta siempre. Y un abrazo para todos, muchachos. Y mucha luz para Cecil Terquiñones, que ya nos encontraremos en algún momento. Hasta siempre, muchachos. Hasta siempre, Kélver. Nos vemos, nos vemos con ustedes. Corto la conexión con ustedes. Volvemos a la sala principal. Bueno, Kélver, felicitaciones una vez más. Quiero reiterar este abrazo a la familia que tenemos. Fue bonito ver... Se fue con el clave. Fue bonito ver. Así es. Bueno, ya la tabla la vieron. Entonces ganó Renato Terry. Bueno, ¿sorprendió o no sorprendió? ¿No es cierto? A priori no, pero como se fue dando el torneo, creo que un poco sorprendió. Sí. El que decepcionó un poco, me parece, fue José Martínez, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes, el desarrollo del torneo? Sí, era para que quede entre los primeros, pero bueno, era un torneo blitz también, ¿no? A veces los torneos blitz son así. Sí, realmente, realmente Kélver, bueno, se veía de que Renato Terry lo iba a ganar, pero bueno, se le complicó y se hizo más ameno el evento. Y bueno, hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar este torneo. Muy fuerte el nivel de juego y pues muestra de ello es la performance de José Martínez, de Jorge Cori, de Daisy Cori. Daisy que ha estado peleando en el último torneo mundial que ha jugado. Entonces, de verdad que sí. Una vez más, gracias Kélver por darnos esta oportunidad y has podido ser parte de este torneo. Y bueno, de alguna forma el ajedrez peruano se ha dado a conocer mejor con este evento. Y bueno, esperemos que hayan nuevos eventos así, ¿no? Desde la Federación Peruana del Ajedrez esperemos que puedan organizar este mes de diciembre, de alguna forma, de algún modo, una final del campeonato peruano. Antes que cerremos con la señal, me gustaría que den palabras finales de despedida y referirse con algunas palabras hacia César, que justamente lo vemos aquí a un costado, justamente en alusión al banner de esta gran final. Y bueno, pues también el nombre de manera increíble lleva por título Campeonato Peruano 2021, Maestro Fide, César, Quiñones y Memoriam. Empezaremos con las palabras finales de Manuel Clave. Bueno, nada, Kélver. Reiterar nuevamente las felicitaciones a tu persona y a todo el equipo detrás de la organización del torneo. Tú has resaltado en más de una oportunidad que son varias personas. Felicitaciones a todas y a todos. Y sobre César, bueno, un abrazo al cielo, como siempre se dice, pero creo que es un granito de arena emocional haber sido testigos de esta fiesta jeresística. Creo que César estaría muy contento con lo que se ha hecho esta noche. Un abrazo a toda su familia y a todos sus amigos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Manuel, por tus palabras. Renzo Gutiérrez, Maestro Fide, palabra final de expedida y una pequeña, de repente, algún pequeño comentario sobre César. De nuevo, felicitarte por esta iniciativa de haber organizado un evento tan importante. Seguramente si hubiera habido un campeonato nacional, todo esto serían los finalistas. Creo que representa un... Es un momento de inflexión, me parece a mí, este evento, porque me da la impresión que representa un momento de acercamiento entre todos los ajedrecistas, ¿no? Es que esto es la representación de la unión de todos los ajedrecistas, tanto los que están en España, los que están en provincia, los que están en Lima, en todos los lugares del mundo, y estar acá jugando todos juntos. Y es lo que queremos, lo que César siempre quiso, y comentando un poco de César, siempre César ha sido, como tú lo has dicho, jugador, arbitro, organizador, entrenador, y seguramente él hubiese estado muy contento del éxito de este evento y lo que representa, ¿no? Que es que la manera de esperar no se desarrolle y que se realicen eventos de este nivel. Muchas gracias. Gracias, Renzo, por tus palabras. El gran Rodolfo Cabrera, palabra final de despedida. Kelber, de verdad, reiterar, ¿no? Me aúno a las palabras de Manuel, de Renzo, en agradecimiento a tu persona de haber llevado adelante este torneo. Bueno, desde ya, Kelber, un homenaje, ¿no? A tu persona por realizar este evento, por llevar adelante el portal Torre 64, y darle este nombre no póstumo a César Quiñones es, pues, dice mucho de tu persona, dice mucho de los participantes, de los panelistas también, ¿no?, que estamos unánimes sobre la nominación de este torneo, ¿no? Yo creo que es un justo homenaje a una persona que ha dado su vida al ajedrez. Entonces, bueno, las noticias dicen que ya César Quiñones está llegando a Cusco, se le va a rendir, ¿no?, estos actos funerarios en el Coliseo Casa de la Juventud, y les repetía, les decía, desde que 1992 es que César Quiñones iba al Coliseo Casa de la Juventud. Y, por cierto, una reflexión a la comunidad nacional, de verdad, permíteme, Kelber, no es posible que a César Quiñones, hace poco, el Instituto Prebano del Deporte, lo hayan sacado, porque el local de la Liga, funcionaba en el Coliseo Casa de la Juventud. Entonces, sacarlo con todos los proyectos que tiene encima César, le complican la situación a César Quiñones. Y fíjense, el día de ayer hubo un concierto de música andina en el Coliseo Casa de la Juventud. Pienso yo, tal vez han recaudado 10 mil soles por el alquiler local del Coliseo, y esa plata, ¿a dónde se va? Esa plata no es para los deportistas. Entonces, pienso que de alguna forma debe haber un cambio en el manejo de la infraestructura nacional del IPD para que se pueda apoyar mejor a personas como César Quiñones. Y, bueno, Kelber, gracias por dar esta oportunidad, este espacio, también a mi persona. Y, bueno, esas serían mis palabras. gracias. No se te escucha, Kelber. No, disculpa. Muchas gracias, Ester Rodolfo, por tus palabras. Billy Cotos acaba de incorporar aquí a la sala, ya se ha pasado de la otra sala de jugadores a la sala de transmisión en vivo. Bueno, Billy está llegando también a la parte final, me gustaría que des palabras finales, Billy, y, bueno, no sé si puedas dar algunas palabras referentes a César Quiñones. Sí, bueno, definitivamente a todos nos ha, yo les comentaba en el interno que yo me he enterado recién a medianoche y la verdad que entré en un estado de consternación que, mira, nos ha agarrado, creo que a todos, en realidad, desconcentrados, ahora que empezábamos a la hora de la tarde, incluido los jugadores y todo lo que hemos estado apoyando, digamos, para que salga bien esta final, nos agarró desconcentradísimos, ¿no? Y creo que ahí poco a poco, incluso los mismos jugadores han podido entrar a terreno ya experimentados ellos, pero sin duda ha sido un golpe muy fuerte esta repentina pérdida de César, ¿no? No hay mucho que decir, la verdad, yo creo que todo lo han dicho ya aquí los panelistas y nada más agradecerte a ti, Kelber, la confianza y felicitarte, sin duda, ¿no? Este torneo estaba habiendo ahí en el nivel de categoría, si bien es cierto, ha sido un blitz de 5 más 2, ha tenido categoría 4, ¿no? 2,400, ha pasado los 2,400 el promedio de ELO de los 12 jugadores, ¿no? Felicitar a todos ellos, saludarlos y ojalá, ¿no?, se pueda dar en otros terrenos este nivel de, digamos, este nivel de convocatoria, sobre todo de los grandes maestros que tenemos todos ellos jóvenes, ¿no?, y que seguramente más adelante van a seguir dejando muy bien al Perú. Y nada, nada, Kelber, solamente eso, agradecer a ti, por la confianza de los panelistas y nada más y gracias, es todo. Bueno, gracias, Billy, por tus palabras. Vamos a terminar con un pequeño video antes de terminar la transmisión. Dice, bueno, esta es una canción que es básicamente para honrar a los amigos y renovar los años y recordar los años vividos. César Quiñones por siempre vivirá en nuestros corazones. Yo siempre le decía, me acuerdo, cuando iba a Cusco, huayquicha, ¿no? Huayquicha es una palabra, a ver, no sé si me puedes, digamos, un poco, no sé si estoy equivocado, Rodolfo, huayquicha, como decir, amigo, hermanito, es como un gentilicio, ¿no? Y me acuerdo con César me enseñó esa palabra y hasta ahora muchas veces con César nos comunicábamos de esa manera. Yo le decía, huayquicha, ¿no? Entonces, cada vez que iba a Cusco y, bueno, pues va a ser una gran ausencia en las transmisiones en vivo, pero bienvenidos los nuevos panelistas. De repente, por ahí, Rodolfo se anima a colaborar siempre con Torre, Manuel, que siempre nos está apoyando, Renzo, muchas gracias por estar aquí, Billy, como te digo, es todo un equipo y, bueno, vamos a pasar a terminar la transmisión. Huayquiche es hermanito, huayquiche es hermanito, no Manuelito, hermano, hermano, hermanito. Entre hombres, entre varones, porque depende del género. Claro, bueno, pasaremos a ver el video final referente a nuestro gran amigo César Quiñones y con esto nos estamos despidiendo con todos y gracias por estar aquí en la finalísima del Campeonato Peruano 2021, Maestro Fide, César Quiñones y Memoria. ¡Gracias! 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 Nos vemos. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!